Buenas noches a todos. ¿Están preparados? ¡Ay Dios! Bueno, 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 bueno. Vayan preparando la garganta. Voy preparando la gargantita. Tengo las prohibiciones acá. Se viene... Torneo Bloody Night. Top 8. Los más rotos. Bienvenido a todos. Vamos al gang, dice... Leos. Saludos a todos los chicos que están activos ahí. Bueno, vamos a arrancar con esto. Tardé en arrancar esto porque estaba haciendo los brackets. Me había olvidado del torneo. Ahí paso. Saludos Karin. Ahí paso los brackets para que vean las peleitas. Cómo van. Ahí están los brackets. La primera pelea de la noche se viene Karin Bliss. Vamos a arrancar con Karin. Saludos, AgusKill. Por fin te veo en Twitch, amigo. Por fin te veo en Twitch. Tenemos un problema, Karin. Tenemos un problema. La primera pelea tuya es contra... Bargilius. ¿Me escuchás, Karin? Tu primer pelea era contra Bargilius. Pero... Tenés la suerte de pasar a la siguiente fase. Porque Bargilius no se va a presentar. Así que le vamos a dar de Q. Directamente le vamos a dar de Q. Y esto lo ganaste... 3 a 0. 3 a 0 para Karin. Así mismo. Ahí está. 3 a 0 para Karin. Vamos a enviar los resultados. Plup. Y pasa a la siguiente ronda, eh. Así que... Ya tenemos actualizados los brackets. Vamos a compartirlos nuevamente. Sin pelear, eh. Sin pelear. Pasate a la siguiente fase, Karin. Ahí está un los brackets actualizados nuevamente. Rotísima, Karin, eh. Así que vamos con la segunda pelea. Se viene... La segunda pelea... The Last Gamer vs Jack from Júpiter. Tremenda pelea arrancamos, eh. Con tremenda, tremenda pelea. No lo tenemos a Jack from Júpiter aquí. Por favor, le pueden decir que entre. Vamos a armar esto, eh. Vamos a hacer así. Van a hacer... Las peleas van a hacer FT3. Va a hacer esto doble eliminación. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer la de Genovai vs Erloy primero. Vamos a hacer esa. Y el que pierde este FT3 se va para Loser. ¿Se entiende? Esto es FT3 con ronda Loser. Doble eliminación. Ahí está. Gracias por ese host. Se han de acapo. Eh, vamos a poner... Snow Blaze. Ahí está, eh. Vamos a poner las predicciones. Esperen que estoy armando todo, chicos, eh. Estoy armando todo. Bueno, ahí están las predicciones, chicos, eh. Ahí están las predicciones. Vamos a arrancar con esto, eh. Gracias por ese host, Maximo Neira. Gracias por ese host, eh. Vamos directamente con la pelea. Vamos directamente con la pelea. Vamos a ver. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, eh. Bueno. Vamos con la primera playa, eh. ¿Cómo son los cruces? Ahí acabo de pasar los brackets, Santa Capo. Ahí te lo vuelvo a pasar, eh. Esténse atentos, chicos. Bienvenido, Maya. ¿Cómo estás? Buenas noches a la gente de Brasil ahí. Compartan todo, chicos, eh. Compartan todo que esto se viene grosso. Tenemos para rato. Para rato tenemos, eh. Así arranca el martes. Torneo Bloody Night. Top 8. Y es que gana de aquí. Ya tengo el juego digital, eh. Le paso a decir el nombre del juego digital que se van a ganar. Un Sekiro. Ahí está. Es el juego digital el premio. Para el campeón de esta noche, eh. Con la gente de Somos Mortal Kombat que pone el premio. Así que vamos al game. El campeón espera el juego el Sekiro digital, eh. Para el campeón. Vamos al game. Genovai se viene directamente con su main. La gente ahí de Noss Blade participan de este torneo. Y Arloy se viene con su Kung Lao. Salud para Zorro que está activo ahí. Bueno, eso es para el campeón, eh. Vasilio no juega, amigo. Le dimos de Q. Muy bien. Dejando la intro. Como dos pro. Arranca esto. Vamos al game. Mire con los primeros golpes. Ahí Genovai. Slice salvaje. Quema ropa. Nos está dejando de acercar. Entra con Loverhead. Amplifica la barrita. Bellísima esa confirmación. 31% de descuento. Viene con los posqueos. T4 ahí para molestar. Buen salto de Noss por parte de Arloy. Pero lo castiga muy bien. Un Solice salvaje. Viene con el teleport. Entra en combo. Lo está reseteando de a poco. Muy bien. Respete ahí. Vamos a ver si viene el combo por parte de Arloy. Pelea rota. Pelea rotísima. Perfect Glow ahí. Por parte de Arloy. Uy. Lo quiere agarrar. Y se la lleva con ese 1-1-3. Ronda para Genovai de Snowblade. Vamos al game. Viene con el Slice. Amplifica la barrita. Nada mal. Entra con Loverhead. 2-1-2. Perfect Glow. Viene con los cogeos. Viene que no se respetan a ambos. Forward Dash. L1. La clásica ahí por parte de Genovai. Para castigar. Nada mal. Esa es salvaje. Esquema rota. Con el ganta. Con el teleport. Amplifica la barrita. Nada mal. 29% de acuento. Le lee muy bien ese teleport. Exquisita. Esa confirmación por parte de Genovai. Gran ventaja de vida. Entra con las sombras. Va a tratar de hacer el comeback. Pero imposible. Y se lleva esta primera, primera pelea. Genovai de Snowblast. Está tirando la crema. Muy agresivo con su main. Muy agresivo con su Noxibod. Tremendo, eh. Tremendo. Gracias por avisarme, Santa Capo. Llegamos a los 700 seguidores, eh. Tremendo, tremendo. Gracias a la gente por el apoyo, eh. Gracias a toda la gente por el apoyo. Tremendo, eh. Gracias por avisarme, Santa Capo. Increíble, increíble. Muy roto el canal, eh. Va a continuar a Gloy con su main. No se va a poner un cambio de personaje. Tremendo, eh. Tremendo, eh. Me pueden avisar si se escucha bien. Si no, escuchan con eco, nada de eso. Se escucha bien. Arranca esto. Viene con los primeros golpes ahí. Genovai. Trata de entrar. Lobersted. Se postean ambos. Gracias por ese host. Querido Adri. Tremendo. Foguardash. La clásica. Throw salvaje. Por parte de... Arloy. Pero se levanta tocando botón. Genovai lo castiga muy bien. 25% de descuento. Empieza con el zoning. Por parte de ambos. Foguard 2. Miren cómo se molestan. Miren cómo se respetan. Esto está muy parejo, eh. Esto está muy parejo. Lo hace ahí. Entre en coma. Artifica la barrita Genovai. Si viene daño agrio. Daño agrio. 37% de descuento por parte Genovai. Vamos a ver. El que pierde de aquí. Acuérdense que no queda fuera el torneo. Esto es doble eliminación, eh. Tiene doble chance. Todavía está en ronda. Y se levanta con Teleport. Y se la lleva ronda para Genovai. Arranca esto. Muy bien. Lo castiga perfecto. Entra con Loverhead a Arloy. Nada mal. Muy bien. Tiene ese castigo. Salto en diagonal. Vamos a ver. Entra con Loverhead. Se cubre muy bien el castigo por parte de Arloy. Trata de entrar. Slice salvaje por parte Genovai. Está muy agresivo con su Nox Aybot. Entra en combo. Amplifica la barrita. Miren que no tropea Genovai, eh. 36, 37 saca. Mantiene la barrita. Mantiene la distancia. Vamos a ver si logra hacer el comeback. Logra entrar. Y se la lleva con ese D2 salvaje para poner esto 2 a 0, eh. 2 a 0 por parte Genovai. Muy sólido con su Nox Aybot, eh. Muy, muy sólido. Vamos a dar el respeto que se merece. Muy bien. Tremendo, eh. Tremendo lo que esta pelea. High level, chicos, eh. High, high, level. Arranca esto. Muy agresivo con una Slice. Arranca esto Genovai, castigándolo con los primeros golpes. Zoneo y ya. Nube poderosa y ya. Entra con el Overhead. Amplifica la barrita. No rompe el arma. Se come todo el daño. 38% de descuento. Sigue castigando. Cross and Glow. Se vendrá Flow of Victory. Entra al Escort. Flow of Victory. Pero gran ventaja de vida. Aparte Genovai. Y esto es. Match point para Genovai. The Snow Blaze. Match point. Round 2. Fight. Arranca esto. Arranca con el Slice. Muy agresivo. Entra con el Overhead. Perfect Block. Pero sigue castigando. Miren ese combo. Viene con el Teleport. Amplifica. Bellísima confirmación. 36% de fuentes. Sigue castigando Genovai. Muy agresivo. Sigue con gran ventaja de vida. Trata de entrar a Glow. Entra con el Low. Amplifica el sombrerito. Break the wave. Aparte Genovai. Sigue con la presión infinita. Se levanta tocando botones. Y se la lleva con ese Slice. Se la lleva Genovai. Y 3 a 0 para el agente de Snow Blaze. Muy bien jugado. Pasa a la siguiente fase. Y lo manda para Luzer. A Argloy. Se va para Luzer. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Vamos a salir de aquí. Lo mandan para Luzer. A Genovai. A Argloy. Perdón. Ahí está. Vamos a dar los puntos. Online. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Vamos a poner los resultados en los brackets. Ahí está. Vamos a actualizar esto. Gracias por ese follow. Elias Black 12. Gracias por ese follow. Vamos a continuar con la siguiente peleadita. La siguiente peleadita es The Last Gamer vs Jack from Jupiter. A ver si están. Ahí están. Ya lo tenemos. The Last Gamer era de Supremos Warrior, ¿no? Sí. Sí. De ahí. De ahí. De ahí. Sí. De ahí. Estoy haciendo las predicciones. Ahí esta eh, vamos con la playita, tremendo eh, vamos que se viene, buenas noches After, buenas noches amigos, bienvenido al streaming, bienvenido bro eh, bienvenida la gente de Brasil ahí, no, no, es doble eliminación este, Genovai, es doble eliminación el torneo eh, es un torneo esto, es doble eliminación, el que sale campeón se lleva un juego digital ahí esta eh, ya tenemos playita. El que salga campeón se lleva juego digital Sekiro eh, directamente se le pasa la cuenta y ya tiene el premio. Premio roto por la gente de Sumo Mortal Kombat eh. Tremendo premio, juego digital por la gente de Sumo Mortal Kombat. Te dio miedo Karin, jajaja, va a tener que tirar lebol eh. Vamos a dar vuelta esto que está tan medio mezclado, ahí está. Ah, era Waz, uy, 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 me mandó Moko, me mandó Moko, perdón, 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 ahí está, muy bien. Listo, ahí está modificado para Waz, ahí está, perdón chicos eh. Arranca esto. Viene muy agresivo con su main directamente de Last Gamer. Un poquito de lag Arranca con los cierreazos Viene con la corrida Lo castiga muy bien Jack from Júpiter Tremendo, eh Tremendo lo que es el castigo Buen anti-aerobo Parte Jack from Júpiter El E.O.L. El E.O.L. está tirando a la gente esta de Brasil Entra con Cloverhead Trata de entrar Gran ventaja había ocupado por parte de Jack from Júpiter Se levanta tocando botones Busca ese crushing blow Vamos a ver Perfect blow por parte de The Last Gamer Está tirando el level, eh El level esta noche contra Jack from Júpiter Ni más ni menos High level Se la lleva esta primera ronda Jack from Júpiter De Waz Muy bien Arranca con los primeros golpes Un poco de sonido por parte de ambos Cierras y ya, eh Esto es ganar o morir Trata de entrar Mucha presión por parte de The Last Gamer Trata de entrar Uno a uno El level se está tirando, eh El level Después queda sin miedo el éxito Nada mal Viene con los Con los relámpagos muy agresivo Que no lo está dejando acercado Busca ese antiaéreo Jack from Júpiter Trata de entrar Entra con Cloverhead Se curo muy bien De Last Gamer Están respetando mucho, eh Están respetando mucho High level esta playta, eh Trata de entrar Entra con el low Amplifica la barrita 24% de descuento Nada mal Entra con el throw Nada mal Por parte de The Last Gamer Opa ese antiaéreo Miren como se respetan, eh Miren como se respetan Bueno, entró Se va a venir el combat Va a ir por el combat De The Last Gamer No meta Mucha presión Forward dash L1 Y se la lleva Esta primera Jack from Júpiter The One El level El level, eh Ahí está Salud para Alto Bobo Que está activo ahí A disfrutar este torneo, eh Torneo roto Gracias a toda la gente Que está activo ahí 30.000 espectadores En este torneo Top 8 Bloody Night 1.21 gigawatts Saludos para la gente de México Que está ahí activa Karim Bliss Disfrutando este torneo Saludos para mi querido hermano AgusKid Que está apoyando siempre ahí Apoyándome en YouTube Ahora me está apoyando en En Twitch Bienvenido hermano, eh Arranca esto Vamos al game Se viene con cambio de personaje Se viene con su otro name De la género, eh Vamos a ver Se viene con Arran Black Forward 4 Trata de entrar Forward dash La famosa L1 Respeta Le pisa la cabecita Trata de entrar Entra con el Overhead Ahí Ya tiene caliente De los rayos De este Raiden Trata de entrar Entra con el Overhead Jump from Jupiter Bueno, es el interactivo ahí Viene con los cachazos Ahí Santa Escapó Uy Drope el combo Pero sigue con la presión infinita Nada mal Amplifica la barrita Eso se castiga Muy bien Ya tiene el labiado Jump from Jupiter Ese castigo de Arran Black Entra con el Low Está jugando con los 50-50, eh Los 50-50 por parte de las gamers Amplifica Nada mal Bellísimo Esa confirmación por parte de Jacksonville Júpiter 32% de descuento Viene con los cachazos Entra con el Low Perfecto Ese castigo por parte de las gamers ¿Se vendrá el conde? Ya había entrado Vamos a ver Se lo logren Se cure muy bien Down 2 Crouching Blow Le leyó Le leyó ese throw Y se la lleva Ronda para The Last Gamer Que está tirando el levo Arranca esto Un poquito de la Mira con los primeros golpes Se levantaba Con los cachazos Con Punish Amplifica la barrita nuevamente Uy Drope el combo Eso va a hacer daño, eh Crouching Blow Se levanta como parte The Last Gamer Entra con el Low Vamos a ver El levo se está tirando, eh Trata de entrar Quiso acercarse el levo A ese forward 4 Pero lo castigó muy bien Jacksonville Vamos a ver Trata de entrar Entra con el Low Forward Dash Buen throw para castigar Vamos a ver si se viene el comeback Entra nuevamente con el Low No lo está leyendo Jack from Jupiter Amplifica Y dice que esto está Ronda por ronda Espero que lo esté disfrutando ahí Querido hermano zorro Arranca esto Un poco de sonido Por parte de ambos Ahí Perfecto No mete el nivel De The Last Gamer Vamos a ver si lo vuelve a acercarse Viene con los cachazos Entra con el 50 y 50 Los 50 y 50 Buen castigo por parte De Jackson De Júpiter Tremendo salida, eh Tremendo salida por parte De The Last Gamer Quería castigarlo Con ese Overhead Lo castiga muy bien The Last Gamer Viene con los cachazos Decide COVID-19 Para que se contamine Un poquito ahí ¿Quién saldrá campeón De esta noche, eh? Tírenme ahí en chat Su favorito, chicos ¿Quién saldrá campeón De esta noche? La verdad es que Esto está muy peleado, eh ¿Cuál es el lobo? ¿Aquí más ropa Se va a ir por el combat? Se viene daño agrio Daño agrio Miren ese daño 43% de descuento Vamos a ver Vamos a ver quién se las lleva, eh Vamos a ver quién se las lleva Viene con el The Fly Y se las lleva con ese Wake Up Para poner las cosas 2 a 0 2 a 0 Para Jack Fronjuvita Que está tirando el nivel El nivel Robadísima, eh Roba Robadísima Va a continuar The Last Gamer Con su Erron Black Acuérdense, chicos Que esto es doble eliminación, eh El que pierde Todavía no se va para su casa Aún con vida, eh Arranca esto Trata de entrar Forward 4 Web Punish Amplifica la barrita Viene con los rayos Ahí ya con los cupitas Entra con el O Soneo, asquema ropa, eh Intercambio y Soneo por parte de ambos Buen rodillazo para castigar Saludos para Homar, eh Que está activo ahí Siempre apoyando Todos los canales de Mortal Kombat La comunidad está activa con Homar Y se las lleva Esta ronda muy sólido Y Max Point Para ganar ese Y pasar a la siguiente ronda Jack Fronkupiter de War Viene con el Slide Le tira el COVID-19 Entra con el Overset Buen castigo con el Low Se cubre muy bien De Last Gamer Buen castigo Miren el Anti-Soneo ahí Por parte de De Last Gamer Pero sigue Con el castigo infinito Que no lo está dejando acercar Jack Fronkupiter El nivel con este Raiden, eh Entra con el Low Viene con los cachazos Le lee muy bien Ese salto Lo castiga perfecto 25% De daño Por parte de Jack Fronkupiter Trata de entrar Vamos a ver Que se le lleva, eh Sobo Fatablova Quema ropa Se le enligió Muy bien Vamos a ver La Anti-Soneo ahí Vamos a ver Si logra sobar, eh Vamos a ver Si logra sobar King Soba Se le está acercando Y se la lleva Se la lleva Jack Fronkupiter 3 a 0, eh Muy, muy Sólido este Raiden Muy sólido Miren, 82% Que ganaba Jack Fronkupiter Y 18% Que ganaba The Last Gamer Tremenda la diferencia Ahí están Los puntitos Vamos a ir de aquí Muy bien jugado Lo mandan Para Luz The Last Gamer 3 a 0 Vamos a notar Aquí los Bracker Ahí está Aquí mando, eh Aquí voy a mandar Este Los Bracker Cómo quedaron Igual Diego Igual Diego Te tocaba pelea Contra Bargilius Que lo O sea Le dimos DQ Pero lo mandamos Para Luz Para que no quede El lugar ese Directamente pasas, eh Pasas en la ronda Luz A la siguiente ronda, eh Para que no quede El hueco ahí Para que Directamente pasas Bueno, se viene Wengistón Versus Maya Vamos al game Maya Maya también era De De Was De O de Pantom Team Pantom Pantom Team Bueno, muy bien Listo Listo, muy bien Y Wengistón De dónde era Wengistón También de Pantom Team Bueno, muy bien Vamos a hacer las predicciones Vamos a hacer las predicciones Tremendo, eh Tremendo, eh Suerte para ambos Y que la fuerza Los acompañe Vamos al game Se viene Un Scorpion De la NASA, eh Salud Salud para mi querido hermano Jabo Heavy Que siempre está ahí Apoyando Subo Mortal Kombat En la casa, eh El maestro Jabo Heavy Mi querido hermano De Subo Mortal Kombat No meta El level 37 mil espectadores, eh Siguen entrando la gente Empiezan a compartir Compartilo por YouTube Adri Si lo puedes compartir por YouTube Sub-Zero Bueno, se viene un Sub-Zero A ver No, no, no Fue el amague Fue el amague Se viene directamente Con su main Malla No meta Compañero de equipo Se viene, eh Pelea de compañeros De equipo Lamentablemente Tocó así esto Si viene una Jade vs un Scorpion Vamos al game High level esta peleita, eh Lo que va a hacer esta pelea Toma nota, Karin, eh Toma nota ¿Peleaste junto a mi Retornada? A ella le falta Su amor y habilidad Entonces debe ser derrotada Round 1 Fight Arranca esto Vamos al game Miren como se respetan ambos Como se están midiendo Miren como se miden, eh Miren como se miden Entra con los primeros golpes Ahí, Wengistón Entra con el back 1 Ahí, Maya Para castigar Nada mal Entra con el low Amplifica la barrita Bellísima la transformación 29% de descuento Sigue castigando Power 1 Throw Nada mal Entra con el low Ahí, Wengistón Viene con la corrida Ya lo tenía bastante estudiado Trata de entrar Buen uso de interactivo Parte de malla Lo quema ahí Lo prende fuego Buen salto de neutro Buen salto de neutro Uy, dropea la patada de nitro Amplifica la barrita ¿Se vendrá el combat? ¿Se vendrá el combat? ¿Por parte de Wengistón? Miren como se respetan, eh Miren como se guardan En patas los dos Buen tronco Parte de malla Vamos a ver quién se la lleva Esto está roto, eh Esta pelea está rota Y se la lleva con ese teleport Con lo justo Increíble, eh Increíble lo que fue Esta primera ronda Ronda para malla Muy rota la gente de Brasil, eh Así que disfruten esto High level, chicos Control Lo castiga muy bien Entra con el overhead Eso se castiga, eh Buen punish Trata de entrar Entra con el overhead Doble patadita Un poquito de error de input Perfect Lo no meta El nivel de malla Gran ventaja de vida A parte de Wengistón, eh Quiere empatar esto Ronda por ronda Le quiere empatar Salud para Prestig Brody Arranca esto Amplifica Muy bien Ese castigo Eso se castiga Perfecto La confirmación Y se la va a llevar Wengistón Y dice que esto está Ronda por ronda Tremendo, eh Nivel Tremendo ¿A dónde va ese teleport? Buena patadita Corresponde con patada de nitro 22% del puente Buscaba ese Trashing Block Se lo lee muy bien Maya Trata de entrar Power 3 Trata de entrar Entra con lo overhead Se levanta con wake up La cancelación ahí Con ese Scorpion De la NASA, eh Por parte de Maya Vamos a ver Tremenda peleita, eh Entra con el back 2 Amplifica la barrita Uy Lo reseté un poquito Perfect Lo no meta Indie ¿Maya? 23% de descuento Nada mal Buena mague El level, eh El level Entra con el low Trata de entrar Entra con el low Lo está reseteando De a poco Wengistón Llamó Fata Blow Entró con el low Y se la Quiere llevar Y se la lleva Maya Con lo justo Y esto se pone 1 a 0 El nivel El nivel El nivel Que nivel Tremendo nivel de Maya Tremendo ese nivel Tremendo nivel Sting Borai Esto está 1 a 0 Arranca esto Miren como se miden Como se miden ambos A ver Vamos a ver Esto está 1 a 0 A favor de Maya Esto es FT3 El que pierde Directamente se va para el loser No queda fuera el torneo Todavía Levanta el tocando golpe Se entra con el 1 a 1 Amplifica Break away Por parte de Wengistón Perfecta La combinación Buena Antiaire Con ese patada La cancelación Por parte de Maya Muy agresivo Muy agresivo Con ese torneo Amplifica La barrita Lo está reseteando De a poco Se guarda El crushing blow Entra con el overhead Gran ventaja de vida Por parte de Maya Gran ventaja de vida Se levantaba Con el Wake up Y la castiga Con ese forward 3-4 Ronda Para Maya Entra con el back 2 La confirmación Nada mal Miren ese daño 35% de daño Quería entrar con el overhead Ahí Fica los bastoncitos Buscaba ese crushing blow Viene con los cancel Lufrein Nada mal Perfect Glow No meta El nivel de Maya Que está tirando Esta noche En este torneo Entra con el overhead Los 50-50 ahí Los 50-50 ahí Los famosos 50-50 DJ Entra nuevamente Con el overhead No lo puede leer Maya Trata de entrar Viene con Como le cancela Miren como le cancela Vamos a ver Si logra entrar Lo va a ir a buscar Lo va a ir a buscar Se fogean ambos Se molesta Amplifica ahí Los bastoncitos Yo lo tenía estudiado Y se la lleva Wengistown Y es total ronda Por ronda El nivel La paciencia Que se tienen ambos Impresionante Cómo se miden Cómo se estudian Otro nivel Buen salto neutro La clásica L1 ahí Para castigar Breakaway Lo sigue Castigando Entra con el overhead Buen engaño Por parte de Maya Nada mal Ya tiene más De la mitad De la vida Blue frame Amplifica la barrita Castigo con patada Nitro Sigue con la presión Infinita Wengistown Entra con el low Y se la lleva Con brutality Maya Para poner esto 2 a 0 2 a 0 El marcador Tremendo Lo que es El nivel El nivel De Maya Tremendo 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 Por la gente De Brasil Ahí está Muy bien Increíble Lo que dice Scorpio De Maya Increíble Tomando nota Tomando nota De ese Scorpio Va a continuar Wengistown Con su Con su main Va a continuar Con Jake Vamos a ver Quien se va Para el user Arranca esto Viene con el primer golpe Wengistown Entra con el overhead Buscaba ese crossing blow Buen Va a quitarse por parte de Maya Trata de entrar Buscaba ese throw Amplifica el bastoncito Lo castiga muy bien Con forward 3-4 Perfect Glow No meta El nivel Amplifica la barrita Entre el combo Maya 25% De descuento Sigue castigando El nivel El nivel Miren como le cancela Perfecto Crossing blow 25 más De castigo Lo está reseteando De a poco Gran ventaja de vida Buen throw Levanta y tocando botones Wengistown Y se la lleva Y esto es Match point Para Maya De Pantom Team El Lego Entra con el overhead Amplifica Entra con los bastoncitos Buen castigo Por parte Maya Voy punish La confirmación Lo sigue reseteando De a poco Problema para Wengistown Problema con este Scorpion Entra ahí Perfect Glow El level El level De Maya Trata de entrar Entra con el back 2 Lo está reseteando Se la quiere llevar Se la quiere llevar Maya Y se la lleva Con brutality 3 a 0 Easy Corporation Por parte de Maya Muy roto este Scorpion Muy, muy roto Tremendo el nivel de Maya Impresionante Vamos a dar el respeto Que se merece Y lo manda para loser Se va para loser Wengistown Se va para loser Ahí está Tremendo Lo que es nivel de Maya Ahí está 3 a 0 Muy bien Ya tenemos lo que es la primera ronda Todos jugaron Vamos a pasar los brackets Como quedaron Ahí está Ahí está El mejor Scorpion Sí, la verdad que sí Tremendo El Scorpion De Maya ¿Qué les parece Si hacemos la peleita No, vamos a hacer la pelea Karin Vamos a hacer la pelea Karin Se viene Karin Bliss Versus Jack From Kupiter Que no jugó Vamos con Karin Ya la tenemos ahí La chica de Black Dragon Karin Bliss Ven Vamos a hacer la pelea Vamos a hacer la pelea Si ¿Qué leyes? Bien akin X déjeme armar las predicciones ahí está vamos con la peleita salud para Mario's Combat que está activo ahí excelente noche sí, tenemos noche increíble de torneo amigo gracias por pasarte ahí está ya tenemos peleita arranca esto se viene Kitana Kitana primera Kitana de la noche por parte de Karin Bliss Mario Combat y Superfe Blood dice Alto Gol Jack from Cumpeter directamente viene con su main muy muy agresivo distraes a Liu Kang de su entrenamiento Raiden te preocupas demasiado el campeón de la tierra siempre debe estar listo arranca esto vamos vamos al game suerte a ambos buen uso ahí del pele por parte de Jack from Cumpeter lo castiga muy bien con ese Superman 20% de descuento buen robo por parte de Karin la chica de Black Dragon que está castigando y amplifica la barrita se soñan ambos ahí por parte de ambos miren que hay un juego de por medio hay un juego digital de por medio vamos a ver no le está dejando acercar Jack from Cumpeter bueno usa el Coman gran ventaja de vida por parte de Jack from Cumpeter y se la lleva esta primera ronda muy sólida arranca esto intercambio en zoning ahí trata de entrar con uso de TP para castigar dentro con el love Karin amplifica la barrita viene con los abanicos muy agresivos Karin Blitz intercambian ahí disparos abanicos y ya buen teléfono castiga perfecta la confirmación por parte Jack from Cumpeter buen robo para salir de la presión quería buscar ese antiaéreo miren como le cancela Jack from Cumpeter vamos a ver si logra entrar mucha presión infinita favor 4 L1 la clásica y se la lleva y esto está 1 a 0 por parte de Jack from Cumpeter el lego está bien pesada ahí no hay un poco de pelea en ese lado vamos Karin vamos Karin que tiene el apoyo de los chicos dice Jack from Cumpeter disculpa amor le dice a Malda Maya ¿Maya es mujer Maya? oh my goodness ¿alguien me puede confirmar eso? no ya está ya oh my goodness no 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 soy mujer dice no 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 dice es mujer dice viene con otro como hace Jaffron Wubbiter para jugar y escribir en el chat no, ya está, ya escribe con los pies oh my goodness viene con los panzers entra nuevamente con el teleport nada mal, buen punish se vino por cambio de personaje Karin con una scinder viene con los pelos, castiga perfecto Karin Wiff entra con el low viene con los gritos después de ese crossing low oh my goodness viene con los gritos muy agresivo a Karin Bliss trata de entrar el gran metaje de video aparte Jaffron Wubbiter ahí soñando a quemarropa mucha presión ¿a dónde me va a agarrar ese Karin Bliss? se viene, uy, drop el combo vaya para allá D2 a quemarropa y ya, y fuck a blow a quemarropa le gana esta primera ronda Karin Bliss a Jack from Jupiter al más roto de Brasil al Raiden más roto de Brasil con 39% de detenido oh my goodness el level de Karin Bliss no meta la chica de Black Dragon tirando el level aquí contra Jack from Jupiter vamos bien, se está jugando en el car viene con el Sony viene con los gritos le está jugando de igual a igual de igual a igual no se queda atrás Karin Bliss vamos Karin, eh vamos Karin se viene daño agrio viene con el pelito vaya para allá respete 34% buen punish con uso el TP ahí para castigar ya lo acaban de hacer quillar, eh se acaba de quillar Jack from Jupiter ahora te voy a jugar con toda la furia dice Jack from Jupiter se levanta con el pelo no le importa nada sin miedo al éxito Canning Bliss vaya para allá respete, dice pelito y yeah venga con el grito se me dio el combat se me dio el combat oh my no, no, no me la conté no like this no like this oh my goodness Karin Bliss acaba de ganar una pelea a Jack from Jupiter oh my god no lo puedo creer que es lo que están viendo mis ojos oh my what the fuck increíble nivel de Karin Bliss esto está uno a uno, eh no meta el nivel de Karin Bliss oh my goodness dice Pablo Gano a ver tirame un que nivel por parte de Karin Bliss contra la gente de Brasil está peleando de igual a igual, eh de igual a igual tiene que ver esto, eh que nivel de Karin Bliss el nivel saludos para Frank Destroyer que está activo ahí arranca con los primeros golpes Karin Bliss miren como tira los guadañazos a quemarropa Karin Bliss no lo está dejando acercar vamos a ver buscaba ese crossing blow lo castiga muy bien Jack from Jupiter el nivel, eh el nivel por parte de Karin Bliss bueno, un selectel activo para escapar de la presión se levanta con D2 se levanta con D2 entra con el low vienen los guadañazos ahí con el pelo buen engaño muy fuerte de Jack from Jupiter miren como está muy pareja crushing blow viene con el pelo 27% de descuento nada mal entra nuevamente con el pelo lo castiga muy bien Jack from Jupiter vamos al game que está jugando en el K entra con el low está respetando mucho vamos a ver si soba vamos a ver quién soba, eh vamos a ver quién soba viene con el pelo loco Karin Bliss la está soniendo a quemar ropa no puede con el Sony no puede con el Sony Karin Bliss, eh tiene bastantes problemas y se la lleva Jack from Jupiter de Wast el level arranca esto viene con los primeros golpes con Punish amplifica la célula venenosa D2 a quemar ropa 31% de descuento le cancela ahí el Superman Soneo y Jack se levanta con el pelo muy agresiva Karin Bliss se levanta con el low quería entrar ahí con el pelo voy Punish D2 a quemar ropa aparte Jack from Jupiter vamos a ver si entra entraba ahí con el pelito se la lleva con ese Command Grab y esto se pone 2 a 1 tremendo eh tremendo tremendo eh vamos a ver el respeto que usted merece ahí tiro tiro los Brackers ahí están los Brackers chicos eh si quieren ver los Brackers tremenda pelea de Karin Bliss eh tremenda la verdad que me sorprendió el nivel que está tirando la chica de Black Dragon es tremendo bueno 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 se viene con Jay se viene con otro de sus Main no meta se viene con otro de sus Main arranca esto vamos al game mire con el primero golpe es Karin Bliss trata de entrar viene con los palitos no puede castigar la célula venenosa si se recontra castigaba Karin eh trata de entrar perfecto ahí al Sony se cure muy bien ese Overhead esa patadita muy bien como se está se está cubriendo Karin Bliss muy bien se está cubriendo un Punish Breakaway sigue castigando ahí mucha ventaja para Jack from Jupiter mucha ventaja y se la lleva Ronda y Max Point para Jack from Jupiter y mandarla al loser a Karin Bliss vamos a ver vamos a ver como está tirando el nivel Karin se levanta con Batamitro perfecto ese castigo se levanta con Superman para castigar Jack from Jupiter muy bien ese castigo viene con teleport entre un Overhead bellísima la confirmación de Karin Bliss nada mal a donde me va a tirar rayitos dice Karin Bliss lo estaba esperando muy muy bien buen roll ahí para castigar viene con los rayitos Karin Bliss buen Punish vamos a ver amplifica la célula venenosa problemas para Karin Bliss D2 a quema ropa la están por mandar al loser la están por mandar al loser y se va para el loser Karin Bliss y pasa a la siguiente fase Jack from Jupiter el nivel 3 a 1 nada mal 3 a 1 tremendo tremendo el nivel Karin muy bien jugado lo mandan para el loser GG ese Raiden me cuesta estás peleando con el más roto de Brasil Karin tenés que estar orgullosa que le ganaste una o sea online 3 a 1 nada mal ahí está tremendo el nivel así quedan los Brackers de esta noche ahí están los Brackers así quedan los Brackers vamos con esta pelea está rotísima no 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 muy rota esta pelea muy rota muy rota se viene Maya versus Genovai tremenda pelea saludos para Diego Campo que está activo ahí lejos para Dios y en la otra lo que está no, tremenda pelea rota no, no, no puede ser esta pelea vayan poniendo los maní la cervecita, no sé se viene pelea rota, rota, rota termina esta peleita y arrancamos con los losers todos van a ser por acá por stream, todos van a ser por acá nada de que peleen aparte todo, todo se va a ver acá hoy se tira crema feo esto es como una una onda como una semifinal una final adelanta esto, tremenda pelea rota esta Genovite vs Maya vayan apostando porque esto está muy, muy roto acuérdense el premio, el que sale campeón Sekiro Juego Digital para el campeón por la gente premio exclusivo por la gente de Sumo Mortal Kombat se viene directamente con su main con este escorpión de la NASA Maya y Genovite se viene con su otro main no, Psybot empiecen a apostar, eh empiecen a apostar esta pelea rota luego se viene Wengiston vs. Erloy arrancamos después con la Ronde Loser ¿cuál idea es idiota? nuestra tregua no es un engaño los Shirai Ryu mienten vamos al game arranca esto viene con los primer golpes muy agresivos Genovite high level esta peleita quería entrar con el pack 2 no castiga muy bien 1-1-3 amplifica la barrita tremendo, tremendo ese castigo por parte de Genovite levanto control ahí para castigar Maya el que pierde de aquí se va para el loser, eh 1-1 amplifica la barrita nuevamente eso se castiga, eh presenta la confirmación amplifica la barrita Genovite 36% de descuento, nada mal Power 3 lo atrae y se la lleva crushing blow le revienta la cara y se la lleva ronda para Genovite de Snowblank el level viene con los primeros golpes Fly salvaje a quema ropa 25% de descuento, nada mal a quien a quien a quien va agarrar dice Genovite a quien va agarrar la confirmación se levantaba con tu crossing blow se viene daño agrio buen hecho el teleport miren esa confirmación es ahí lo esta reseteando otro overhead mark micro micro dunkel para castigar para castigar buenos cogeos a quien va agarrar dice otro micro duke más y se la lleva se la lleva ronda por ronda saludo para Gustavo Wesker que esta activo ahí saludo amigo gracias por pasarte la confirmación amplifica uy dropea el combo se venía el daño agrio se venía el daño agrio por parte de maya miren como se estudian ambos tremendo amplifica busca ese crossing blow entra con el overhead ahí para castigar uy lo quiere agarrar pelea rota pelea cerrada high level vamos a ver entra con forward 2 esta buscando ese crossing blow eh rota ese lacrán tremendo ese lacrán toma nota front destroyer una onda como el mio pero con un poquito menos nivel tremenda la confirmación por parte de Genovai se viene daño agrio miren ese daño 30% de descuento nada mas trata de entrar trata de entrar y se la lleva con ese slide se la lleva Genovai y pone esto 1 a 0 saludos Fabi uy no le di respeto disculpenme eh disculpen no le pude dar respeto menos mal que iba a castigo conmigo Fabi ya esta ya esto esta 1 a 0 a favor de Genovai tirando el lebol esta noche eh el lebol mucho nivel por parte de ambos eh mucho mucho nivel por parte de ambos eh mucho mucho nivel por parte de ambos arranca esto ahora cambio de variante no me fijé eh viene con los primeros golpes ahí maya se levanta con wake up a donde me va a amagar L1 ya trozo al bajo de dos partes Genovai se levanta con slide tratado de entrar buen slide entra con el logo ahí Genovai se cura muy bien no quería entrar con el 1-1-1-3 le quería hacer micro donkey para castigarlo perfecto se castiga por parte Genovai como conoce su personaje eh como ambos conocen a su personaje pelea rotis me gusta de Sandy Aereo lo castiga muy bien 30% de descuento nada malo entra con el logo amplifica problemas para Genovai eh problemas para Genovai que voy a entrar nuevamente con el logo y se la lleva ronda para maya tremendo nivel tremendo nivel tremendo esa confirmación por parte maya amplifica la barrita 37% de descuento nada malo viene con el slide se cubre muy bien forward 3 L1 la clásica para castigar a maya ahora la ventaja de vida es para maya eh se levanta con slide ya tiene caliente el puñito tiene bastante caliente el puñito ahí el arpón si cambio de variante eh se levanta con teleport la confirmación 29% de descuento por parte de Genovai pero se levanta tocando botones entraba con el backdom para castigar maya overhead otro overhead más doble de overhead falta luego esquema ropa gracias por el follow soplitois se viene daño agrio eh se viene daño agrio por parte Genovai vamos a ver se viene comeback 38% de descuento vamos a ver se la lleva y se la lleva maya con ese pokeo para poner esto 1 a 1 el nivel esto esta muy roto eh esto esta muy muy roto bienvenido bro al streaming nice nano dice Gustavo Wesker apoyando ahí la gente de Brasil ya llegamos a los 703 suscriptores eh los seguidores perdón 303 seguidores tremendo adri eh tremendo no 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 viene con los primeros golpes ahí Genovai vamos a ver quien saldrá el campeón de esta noche dentro del back 2 castiga muy bien se levanta tocando botones viene en el teleport Genovai muy agresivo tirando la crema esta noche eh viene con los cancel a donde me va a tirar ese arpón bellísima la confirmación 29% de descuento buen salto neutro se cubre muy bien esto esta muy rapida esta peleita eh no la logro ver power 2 quería entrar a donde me va a tirar ese back 2 vaya para allá respete ronda para Genovai saludo bufi querida black dragon en la casa eh la gente black dragon ahí haciéndose presente en el chat dentro con el low amplifica la barrita dentro con el over set muy bien castigo por parte Genovai trata de entrar buenos cancel dentro con el over head buenos cogeos entra nuevamente amplifica la barrita del slide presión infinita por parte Genovai dentro con el back 2 amplifica nuevamente lo esta reseteando de a poco problema para Genovai buen salto neutro para engañar saludos tolky apoyando a Genovai ahí vamos Genovai dice esta con todo el apoyo esto es Brasil vs Chile eh viene con el slide esto esta muy parejo vamos a ver quien se le lleva eh vamos a ver quien se le lleva ahora la ventaja la ventaja es para Genovai eh yo que el no me se la lleva con ese crush y glow reventada de cara para poner el marcador 2 a 1 eh 2 a 1 el marcador muy roto este Noxibor eh muy de los mejores Noxibor que he visto eh muy roto el Noxibor de Genovai vamos a ver el respeto que se merece esto esta 2 a 1 lo esta por mandar al loser a Maya eh ni mas ni menos que a Maya lo esta por mandar al loser acuerdense chicos que hay premio esta noche eh juego digital para el campeón solamente uno sale con vida aquí eh solamente uno sale con vida Sekiro como juego como como premio de esta noche por la gente de Somos Mortal Kombat chile willi Fortnite digital para el campeón chile willi ya lo jugué en la compu el Sekiro muy roto ese juego eh rotísimo ronda 1 fight bueno se viene un sub 0 por parte de Maya forward 4 plus frame viene con el Sly ahí para castigar lo congela lo freza entra con el back 1 Sly salvaje para castigar entra con un blow presión infinita con este sub 0 lo congela lo congela lo freza en la esquina pero hay que entrar lo congela nuevamente problemas para problemas para Genovai con este sub 0 de Maya rotisimo eh mira con los primeros golpes hay Genovai mire como respeta vamos a ver es Sly salvaje por parte Genovai vamos a ver si lo voy a entrar entra en el overhead esto está midiendo más ya quería entrar con el power 2 para darse el blow no meta lo congela lo freza con lo justo breakaway buscaba ese crossing blow ahí del power 2 lo congela se la lleva Maya y iguala el marcador 2 a 2 2 a 2 el levo 45% de descuento y dice Maya que esto está 2 a 2 así de simple dice Maya no te puedo con mi mail no te puedo con mi mail te vamos a sacar mi segundo main sub 0 te vamos a dar el counter y te igualo esto 2 a 2 tremendo lo de Maya eh pelea rota pelea rotisima eh acá con las votaciones quedó 100% que gana Maya contra 0% que gana Genovai miren la fe que le tienen a Maya la fe que le tienen a Maya Mr. Emo va a continuar con su main Genovai tengo un miedo dice AgusKill jajajaja miedo de que amigo espero que estés disfrutando en tu casita este torneo de la NASA eh de la NASA 31.000 espectadores aquí esta noche eh arranca esto con los primeros golpes ahí Genovai miren como se cojean ambos lo congelo los Frieza Slice salvaje parece que voy a un par de Genovai trata de entrar miren como lo está resecteando de a poco vamos a ver vamos a ver lo voy a calcar buen salto por parte de Genovai miren con los cojeos trata de entrar Genovai lo quiere congelar buen punis amplifica la barrita bellisima la confirmación 36% de descuento por parte de Genovai cuando pega cuando pega este Noxalvo pega eh buen punis bellisima la confirmación trata de entrar buscaba e entrar Maya y Sera lleva ronda para Genovai y Max Point Max Point para mandar al loser a Maya eh está por mandar al loser a Maya se levanta con el teleport a donde vaya para allá 23% de descuento Down 2 crossing block buscaba ese perfect block nada más por parte de Maya entra con el low no lo congela entra con el bag 1 lo congela se viene crossing block eh uy dropeo dropeo con lo justo el crossing block del esquina lo congela nuevamente está guardándose el crossing block así mismo cero guarda y ahora si Max Point para ambos pelea rota eh pelea rota eh viene con el primer golpe Genovai vamos a ver vamos a ver vamos a ver si lo van a entrar se viene a entrar con Strayward 2 lo castiga muy bien amplifica la barrita Slice salvaje por parte de Maya nada mal miren como se castigan con Slice intercambio en golpes ambos ya lo tenía leído buen punis 1-2 cruzado veré que voy por parte de Genovai miren como lo está reseteando se levantan tocando botones esto está muy parejo eh no sé quién se la va a llevar de ambos buen punis lo congela ahora si se viene el crossing block crossing block 34% de descuento entra con el low problemas para y lo mandan para loser a Genovai lo mandan para loser a Genovai muy rota pelea eh gg tremendo el nivel de Maya con este Sub-0 eh tremendo increíble 3-2 se la lleva Maya lo mandan para loser a Genovai tremenda pelea eh muy zarpada muy 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 zarpada muy bien jugado por parte Genovai eh rotísimo rotísimo la gente de Snowblaze pero no queda afuera Genovai eh no quedaste afuera todavía 3-2 se la lleva Maya muy bien jugado muy bien jugado ahí está eh vamos a actualizar los Brackers y ya los mando eh así ven la gente con quien le toca ahí están los Brackers ahí está eh bueno se viene Air Lois versus Wagingstone se viene eh vamos con el loser que son ¿R mojas? 1 2 2 2 2 3 3 2 3 ahí lo tenemos Erloid, muy bien vamos a hacer las predicciones eso me gusta, que entren rápido a sala, cuando uno se lo llama y entran en dos segundos a sala, eso me gusta aunque no estén, si yo digo va a pelear Erloid y esté en dos segundos en sala, eso me gusta, está bueno vamos a la peleita dónde está Wennington, no está Wennington Erloid ya lo tenemos aquí, pero a Wennington no lo tenemos sí, 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 puse yo, ahí está, ahí puse The Phantom Team ah, Wennington está entrando, ok bueno, vamos con la peleita esa ah, tienes razón Adri, bien, buena data ahí está, ya lo tenemos a Wennington ahí está se le ha rota el ganador de esto, el ganador de ellos dos, pelea contra Carrie Bliss en la ronda loser saludos a Boss Behind, que está activo ahí el chico de los mil emoticons, el chico de los mil emoticons está chocha Karim Bliss, cómo está disfrutando el torneito Karim está disfrutando, tremenda pelea, se vienen tremendas peleas solos a la s contenta y ahí está Ronda 1. Trata de entrar. Entra nuevamente con Loverhead. Entra en combo. Lo está reseteando. Buen trozo por parte de Arloy. Así es. Trata de entrar. Quería meter el engaño de Parry. Pero... Vamos a ver si logra entrar Arloy. Vamos a ver si logra entrar. Buena patada Nitro. Nuevamente castiga con patada Nitro. Trata de entrar. Buen Punish. Se guarda el pata Blow. Vamos a ver si logra ganar esto. Quería entrar. Uy, no lo castiga. Y sigue allí abajo. Con lo justo. Ronda... Para... Moodle Stone. The Phantom Team. Ronda 2. ¡Flight! Bueno, usa el teleport. Club Frame. No importa nada. Castiga muy bien. Entra con el Low. Nuevamente. Está con las pataditas. Overhead. El nivel, eh. El nivel. Saludos Brenda. Gracias por ese cost. La moderadora activa ahí. Grox y Blow salvaje por parte de Wellington. Se la lleva con doble de dos. Y eso se pone uno a cero, eh. Buenas noches Brenda. Gracias por pasarte amiga, eh. Ahí está. Tremendo, eh. Ahí está. Tremendo, eh. Ahí está. Doble de dos, eh. Ni más ni menos. Ahí está. Espameando los emoticons rotos que tiene Bobby Hank. Miren todos los emoticons que tiene. El hombre de los 100.000 emoticons. No hay ningún problema Brenda. Yo tengo controlado todo. Todo bajo control. No hay ningún problema. Estoy poniendo los, eh. Todo. Las predicciones, eh. Los marcadores, todo. No tengo ningún problema. No hay ningún problema. Siempre me ayuda, así que. Esto te la dejo pasar. Así es. Arranca esto. Quiero golpearme los golpes ahí. Wengiston. Nada mal. Entra con Loverhead. Problemas para Erloid con esta Jade. Trata de entrar. Buena presión. Buen anti-héroe. Lo continuo con ese D2. Entra con Lowe. Se levanta tocando botones. Amplifica el sombrerito. 28% de jugando por parte de Erloid. A Erloid. Bellísimo ese castigo. Presión infinita en la esquina. Se la quiere llevar, eh. Buen tron. Un, un, un. Respeque. Vaya para allá. Quede sin esquina. Entra con el Lowe nuevamente. La confirmación. El Fatablow drop. El Fatablow. ¿Cómo puede ser que no haya entrado el Fatablow? Se la roba. Se la roba con los justos Wengiston. Ronda para Wengiston. Ronda para Wengiston. Arranca esto. Trata de entrar. Viene con los sombreritos. Amplifica el sombrero. Cubre muy bien Wengiston. Tremendo, eh. Todavía no logro entender cómo no haya entrado ese... Ese Fatablow, eh. Uy. Durmió por, eh. Por buscar ese Crossing Blow del D2, eh. No lo pudo aplicar. Trata de entrar. Se jure muy bien. Buscado ese Crossing Blow. Viene con los batocitos. Perfect Blow. No mete el nivel de Arloid. Tirando la crema esta noche. Viene ese Bloody Night. Trata de entrar. Esas tres pataditas también se las hace Perfect Blow, eh. Y se la lleva Arloid. Y él dice que esto está ronda por ronda. Loser. Sí, FT3 también. Sí. Sí, FT3 también loser. Trata de entrar. La confirmación. Lo punish. Amplifica. 30% de fuego. Perfect Blow. No, no mete el nivel de Arloid. Está tirando la crema. La crema está tirando, eh. Mira cómo lo castigo con Perse Blow nuevamente. Acaba de sacar un Tristinto, eh. Es otro. Es otro. Es otro, Erloid. Otro Perse Blow más. Muy roto con el Perse Blow, eh. Arloid. Viene con el Sonic. Está tirando el level. El level de Arloid. El level. El level. Muy roto este con un lado, eh. Uno a uno. Dice, aún con vida, Arloid. Fua, dice Sopristoy. Está sin equipo, Arloid, eh. Para los ojeadores, no tiene equipo, Arloid. Muy roto ese con un lado. Muy roto. Es de Argentina, Arloid, eh. Es de Argentina. Muy roto. Rotísimo ese con un lado. Yo aviso. Yo ya he peleado con él. Creo que nos cruzamos en un torneo de Dante. Me tocó pelear con él. Rotísimo, eh. Rotísimo, Arloid. Ojo que se puede dar vuelta la tortilla, dice Aguski. Así es. Guarda al piojo. Guarda al piojo. Guarda al piojo. Arranca esto. Vamos al game. Viene con el primer golpe. Ahí, White Biston. Amplifica. Nada mal. Tiene que entrar. Two frames. Viene con el bastón. Lo resetea de a poco. Solamente la presión. Tiene que salir con Perfect Blow ahí, eh. Tremendo ese castigo. Entra con el Overhead de Arloid. Bellísimo. En la confirmación. 32% de descuento. Buen engaño. Otro salvaje. Espere que quédese en el corner. Perfect Blow. No mete a Arloid. Bueno, son castigos. Trata de entrar. Uy, le rompe la postura. Pero lo confirma con ese Troll. Vaya, para allá. Respite. Te voy a entrar. Buen Troll para castigar ahí, wey. Y esto vamos a hacer que se les lleva. Esto está muy. Se levanta con Panda Blow. Oh my goodness. Llamen a Robocop que esto fue un robo, eh. Llamen a Robocop. Termina robada. Por parte de Arloid, eh. Entra con Blow. Trata de entrar. Paso Data. Ya lo convocaron. De dos equipos, dice a Arloid. Dice a Adri. Somos muertos como. Miren, la confirmación. Hacemos parte de Arloid. Trata de entrar. Este es similar a Barco de Salsa, Arloid, eh. Similar a Barco de Salsa. Guarda. Guarda el libro. Arranca. Buen castigo. Esto está uno por ronda por ronda, eh. Bellísimo esa confirmación. 36% de descuento con parte de Arloid. Le leve muy bien la patada Nitro. High level esto, eh. Trata de entrar. Amplifica el sombrerito. Miren como molesta. Tremendo. Tremendo. Tremendo la presión de esta Jey, eh. Capido con parte de Nitro. Entra con el Overhead. Se levanta con Whitecap. Atroz salvaje. Respete ahí. Vaya para allá. Se levanta nuevamente. Lo está reseteando de a poco. Problemas para Arloid con esta Jey. Se la lleva con Brutality. Y esto está 2 a 1. El que pierde se va para su casa, eh. El que pierde se va para su casa. Tremendo. Tremenda. Tremenda pelea, eh. El level de Waging Stone. El level está tirando. La gente de Brasil. Así mismo. Primer Brutality. Sin nadar. ¡Vamos! 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 Empieza con los primeros golpes ahí, Arloid Sabe que si pierde, se va para su casa ahora, ¿eh? Entro con el Overhead Amplifica el sombrerito, lo está reseteando, miren ese daño, 35% de descuento, está mucho más agresivo Este es el pull-out que yo quería ver, ¿eh? Este es el pull-out que yo quería ver de Arloid Un poco de Sonic, ¿a dónde me va a tirar? Le acerca, lo resetea de a poco Gran metaje de dado parte de Arloid Pero no se quede atrás, Waylinton sigue con la persona infinita con el bastón Entro con el Overhead Trata de entrar, viene con la pata Nitro, ha buscado ese Crushing Blow Se levanta con Waycap Trata de entrar Entro con el Overhead Perfect Blow ¡Se come el pata Glow! ¿A quién me arroba un par de Waylinton? No like this Max point para Waylinton Max point Problemas para Arloid, eh Problemas para Arloid, se comió el Fatal Glow Trata de entrar, buen Punish Amplifica la confirmación Uy, tropea el combo Pero sigue reseteándolo Trata de entrar, buen salto neutro Así tiene que castigar, eh Así tiene que castigar el Loid Todo con el Overhead tiene que castigar, eh Amplifica la barrita No activa, está activando el Crossing Blow, eh Está activando el Crossing Blow Buen trope para confirmar por parte de Waylinton Otro de los bastoncitos Buen salto En diagonal para castigar a Arloid Y dice que esto está ronda por ronda No se queda atrás, eh, Arloid, eh Aún con vida Vamos a ver Buen castigo, va a ser perdida Nitro Le rompe la postura Presión infinita Sigue presionando Arloid en la esquina, uniforme Se levanta con Waycar La confirmación Entra con el Overhead Buen castigo, lo está reseteando de a poco Puede entrar Un chinglado salvaje por parte de Waylinton La confirmación 31% de descuento Busca otro Fatal Nitro Problema para Arloid, eh Problema para Arloid Trataba de entrar con el Overhead Con el Low Voy Punish No entra el Fatal Blood nuevamente La confirmación encima lleva con lo justo Y esto está 2 a 2 Tremendo combat por parte de Arloid Tremendo combat Muy roto este cumulado, eh Muy roto, eh Muy roto, eh Muy roto Esto está 2 a 2 sí la verdad que sí tiene un fatal muy feo muy feo no entra en la esquina es muy difícil que entre pero tremendo ese ese combat que clavó a erloy tremendo el que pierde se va para su casa sigue con vida erloy miren que hay un juego digital de por medio para el campeón la continuación 37 por ciento de descuento no me va a agarrar de serlo y vaya para allá pero nuevamente lo castiga perfecto porque como pero sigue reseteando perfecto lo sigue reseteando problemas para el golpe de mixto o le devuelve el combo no like this max point para winston max point para winston se come el crushing blow Se levanta con wake up Ambusito el bastoncito Crossing low Por el bajo del rodillazo Mila confirmación Tremendo daño por parte de Wengito Nuevamente viene con las pataditas Problemas para Herloy, eh Problemas para Herloy con esta Jade Respeque, vaya para allá Aquí era la columna Para entrar buen antiaéreo Ya lo tenía labiado Tremendo lo de Wengito Tremendo 3 a 2, cera lleva Wengito El nivel Muy bien jugado Herloy, eh Tremendo Kung Lao, gracias por jugar, amigo Tremenda pelea, eh Tremenda peleita Muy bueno, eh Muy bueno ese Kung Lao Vamos a actualizar los brackets 3 a 2, eh Nada mal Bueno, bueno, bueno Se viene la otra peleita de la ronda Loser Se viene Genovite vs The Last Gamer Genovite vs The Last Gamer Vamos con la peleita esa, eh Vamos con las predicciones Ahí está, eh Pelea rota, eh Vamos con esa peleita, eh Vamos con esa peleita, eh Lo mando para Loser Así que Lo mando para Loser Así que ahora El que pierde se va para su casa, eh El que pierde se va para su casa, eh El que pierde se va para su casa, eh Acá El que pierde se va para su casa, así que suerte a ambos y que la fuerza los acompañe El que pierde se va a su casa, eh El que pierde se va para su casa, eh En su tarjeta de combate Genovite Nivel 88 Snow Blaze Supremo Warrior vs Snow Blaze Vamos al game arranca esto muy agresivo entra con el teleport genovai a donde me va a tirar el anti-soni quería entrar con el low muy bien leído entra con los oscilitos con las sombras y nada más mucha ventaja de vida ahí crono sombras miren ese nombre de la variante de las gamers como se respetan ambos perfect block otro perfect block por parte de las gamers trata de entrar en el lower test buen pulmir se le llevo muy 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 sólido ronda para genovai voy a entrar power 4 perfecto cuando creo que es un blow viene con los carcazos entra con los 50 y 50 power 4 mira como se miden buen anti-aero ponen esa patadita por parte genovai miren con los carcazos de arroba amplifica los disparos buen castigo, buen punish entro con el low nuevamente lo castiga muy bien con ese crow genovai trata de entrar entra con los low mira como se molestan ambos entra con el slide perfect blow pero sigue castigando con la presión de las gamers vamos a ver vamos a ver si es el comeback tira a hacer el comeback y sigue haciendo con ese cover 4 de las gamers y dice que esto está ronda por ronda final round fight ahí está luego tiene la esquina amplifica la barrita buen roll adonde debe vas rodar dice valla para que haya respeto miren como esquiva como esquiva las sombras de las gamers con el cover 4 tome nota buen interior buen punish entra con el 2-1-2 buen teleport gran ventaja de vida pero se la lleva de las 10 genovai y esto se pone 1-0 1-0 muy bien jugado parte genovai agu sigue con vida genovai y de las gamers no se da por vencido vamos a ver va a cambiar de personaje se viene con su cover vamos a ver empezaron con con zoning ambos pero para esperar break away miren como se respetan miren como se respetan amplifica ahí el slide lo castiga con ese D2 salvaje quema ropa la confirmación viene amplifica la barrita miren ese daño por parte de los last gamers 32 sigue castigando lo está volviendo loco problemas para genovai problemas para genovai con este cabal de las gamers ronda para de las gamers viene con teleport amplificado 27% de descuento de daño contra contra entra con overhead viene con la corrida o castiga con ese D2 salvaje quema ropa miren como presiona miren como presiona down 2 crouching blow se viene daño agrio daño agrio por parte genovai miren ese daño casi hiper combo 49% de descuento y este está ronda por ronda vamos a ver zoneo yeah un reloj head viene con la corrida uy golpea eso amplifica el telepon nuevamente la confirmación con punis y quiere el anti-armor miren ese daño 35% crossing lord se están dando y no consejos ambos se están dando y no consejos daño recontra agrio dice hago clic así mismo con ese antiaéreo buen castigo con los cierrasos ahí para castigar de la game no se queda atrás no se da por vencido tirando el level en esta noche el gloom no no crushing lo salvaje y esto me parece que mata esto me parece que mata mira el escudo ahí de las gamers uy no mató si recontra mató recontra mató 2 a 0 el level el level 2 a 0 para genovide de snowblade que todavía está con vida en este torneo qué nivel qué nivel de estos chicos vamos a ver cabal sac moby ghost va a continuar con su cabal está yendo bastante bien con este cabal de la gamer vamos a ver arranca esto come al game viene muy agresivo se ponen los cierrasos cierras quilla dung to crushing claro cuántos teleport me vas a tirar dice de la gamer hoy daño agrio 37% de descuento voy a ir a ver con ese sombra en diagonal si rasos y ya dice el de la game se acaba de esquillar sabe que si pierde se va para su casa se pierde el juego digital ninguno quiere perder esta noche voy a entrar amplifica la barrita miren ese daño entra con el overhead saltos y ya saltos y ya entra con el overhead lo castiga muy bien de la game y se la lleva se la lleva ronda para de la game ex level con este cover no entiendo cuántos botones que no hay un slide se levanta con wayhack buen castigo la confirmación miren ese antiaéreo dejó el punish buen castigo con ese así de rasos nada mal por parte de la game no se da por vencido para entrar forward dash l1 la famosa tenía el punish para entrar en corrida ahí ahí entra fatal blow fatal blow y fatal blow a quemarropa tremendo y le pone número la casa de la game no se da por vencido se la lleva de la game y esto se pone 2 a 1 el marcador el level el level para ganarle a genovai hay que estar roto hay que estar roto para ganarle muy bien jugado hasta genovai le da ahí el puntaje hay que estar roto para ganarle una pelea genovai no se da por vencido de las gamers Karim Bliss tirando sus emoticons ahí como está tirando nivel supremo warrior ahí está vamos a tirar y a espamear el juguito supremo warrior muy roto de las gamers el nivel a ver arranca esto sony y ya por parte de ambos viene con los cierrasos a donde me va a tirar ese teleport quiere empatar esto quiere empatar esto de las gamers se fue por se fue por el cambio de variante de genovai tiene un low buen antiaero por parte de las gamers viene con la corrida más rápida de mortal kombat amplifica los ganchitos bellísima la confirmación lo está reseteando en el corner con esos saltos del gas que están muy rotos con un 4% de descuento por parte de las gamers el cabecilla antiaéreo miren ese salto como esquivó la sombra con pro vamos a ver si se la lleva no sabe si se la lleva quería entrar con el overhead lo lee muy bien ya lo estaba esperando de las gamers y ronda para de las gamers que quiere igual a ver con 2 a 2 el que pierde se va para su casa el que pierde se va para su casa donde me va a tirar el teléfono mucha presión trata con la corrida viene buen prunish se levanta con wake up de 2 salvajes quemarropa otro wake up por parte de las gamers tremenda pelea rota pelea de losers buen pro salvaje para que respete lo tiene el corner quería hacer ese anti-aero breakaway se entra con la presión problema con este escala buen punish viene con la corrida se la va a llevar si la lleva si la lleva de las gamers viendo tan 2 a 2 oh my goodness oh my goodness el nivel que nivel por parte de las gamers tremendo ese cabal guarda con este cabal que está tirando la crema esta noche la crema está tirando está mejor que el tuyo leos está medio pelo el tuyo tremendo comeback dice maya tremendo comeback no cotorra no meta el nivel el nivel que nivel de las gamers me sorprendió lo que fue Karim Bliss que le ganó a Jack from Cúpiter una pelea y ahora que está haciendo el revestrio de las gamers las revelaciones del torneo ambos se están subiendo quema ropa vamos a ver iría a ir con la corrida de las gamers buen antiairio para que no salte son y ya dice que nada vamos a ver no lo estoy dejando acercar después con la variante del zoning ahí para no dejarlo acercar porque tiene problemas con este cabal se ha tratado con Taylor por tanto chingulado se viene daño agrio breakaway trata de entrar trata de entrar de las gamers mire como se cubre mire como lo resetea problemas se vende el comeback se vende el comeback se vende el comeback oh my goodness no me estás jodiendo what the fuck max point para the last gamer oh no 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 el sonido ese tremendo comeback max point para the last gamer para mandarlo a su casa y sacarlo del campeonato a a a a genaway arranca esto buen salto por parte del last gamer problemas con esto es cabal presión infinita busca el sentidario mire como lo está reseteando mire como lo está reseteando lo está matando breakaway saltos y ya eh saltos y ya buen sentidario por parte de genaway viene con los saltos del canguro del last gamer miren ese combo agrio miren ese combo agrio lo sigue reseteando problemas problemas para genaway y lo mandan para su casa oh my goodness no lo puedo creer rivestrior por parte de de last gamer supremo guard en la casa lo mandan lo sacan del torneo genaway oh my no lo puedo creer no 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 lo puedo creer la verdad que no lo puedo creer oh my goodness vamos a ir de aquí no 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 estoy sin palabras eh miren 98% votaron que se la llevaba genaway y 2% votó la gente que se la ganaba the last gamer oh my god muy bien jugado genaway tremendo tremendo lo tuyo pero pasa la siguiente fase de ronda loser the last gamer supremo guard tirando el level esta noche vamos con la pelita Karin Bliss vamos Karin Karin versus Wedgiston se vendrá un mirror de Jade guarda la verdad que no lo puedo creer lo que acabo de ver lo que acabo de ver sin palabras oh my goodness se viene Black Dragon no no lo puedo creer la verdad que no lo puedo creer eh G nivel por parte de The Last Gamer eh vamos Karin vamos Karin vamos Karin vamos a las predicciones para Karin ahí está eh uy miren como tienen ambos espero que no esté tan lagueado vamos a una pelita en todas paraėj oh i ah como ah 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 ahí está vamos Karin miren como votan ahí los chicos de la gente de Brasil vamos Karin vamos a ver se viene peleita peleita Karin Blitz vs. Winston vamos al game apoyando a la gente de Black Dragon a la gente de Supremo Warrior tremendo nivel tremendo nivel no lo puedo creer no lo puedo creer lo que acabo de ver me tiembla el pulso amigo estás más sufriendo que yo Aguskir estás más nervioso que yo arranca esto vamos al game viene con el primer vuelto es ahí se levanta con el pelo Karin Blitz crushing blow confirmación viene muy rota entra a castigar el Gston amplifica la barrita el overhead adoro me voy a tirar la patadita venga con el grito crushing blow ahí tiene 27 de daño para que respete se levanta con D2 Karin Blitz yo lo tenía labiado para su block quería entrar y se le mete el comeback de la NASA con ese crushing blow vamos a ver que viene por el puntaño se la robó tremendo combate por parte de Wagingstown combate arranca esto puede entrar con el overhead viene con los gritos Karin Blitz no se da por vencida viene con las pataditas amplifica entra con el overhead nuevamente también Karin Blitz tirando el level hasta donde llegó el torneo Karin tirando el level Karin en este top 8 está demostrando por qué quedó conspicada en el top 8 y por qué está en Black Dragon tirando el level Karin Blitz directamente desde México tirando la real crema jugando el MK pata luego hace más ropa vaya para allá y se la lleva se la lleva Wagingstown para poner esto 1 a 0 representando a Black Dragon Karin peleando high level igual igual con la gente de Brasil de Pantone Team tirando el level rota Karin rota 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 saludos Pegasus bienvenido amigo espero que esté disfrutando de este torneo top 8 que se está tirando de Bloody Night ahí tiro a los Brackers para que se vayan vayan viendo ahí tiro a los Brackers que me perdí saludos para Manu cae el Manu ahí tiro a los Brackers para que vean cómo quedó esto no lo puedo creer todavía que lo haya eliminado de la Gamer a Genoi no lo puedo creer arranca esto vamos al game favor 4 Miren, miren como está castigando a Karin Power 4, yeah Viene con las pataditas Blue Frame Perfect Block tirando a Karin Trow salvaje, vaya para allá, respete Quédese ahí Salud para Skull Manu, somos Mortal Kombat Que está activo ahí, eh La mejor Frost Una de las mejores Frost que tenemos somos Mortal Kombat D2, yeah A quema ropa, vaya para allá Va a estar Nitro, quema ropa, aparte de Winston Levanta, ponele uno Karin, la clásica Vaya para allá Velo, yeah Vamos a ver Trata de entrar Quiere agarrar Uy, quería entrar con el grito, no pudo Y falta Blue, si la roba nuevamente Otro Kombat le hacen Ronda para Wellington Nada, nada Miren con los gritos, con los primeros golpes Ahí Karin Bliss Trata de entrar Trow salvaje, vaya para allá, respete Cuidando el level, Karin Bliss Crossing Glow 30% Desde el fondo le saca Desde el fondo le saca Desde el fondo le saca Se levanta con el pelo Vaya para allá Respete 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 con el pelo Dice Karin Bliss Viene con los gritos nuevamente Para castigar Se come La pasta del intro nuevamente Entra con los pelos Y yeah Dice Karin Scrooge y Glow Se la roba Y dice que Total Ronda por ronda La revelación Del torneo Karin Bliss Deja vu Dice Sopi Toy Le llega Le llega a ganar Una pelea Aca Y esto Ya está Karin Directamente Te vas para la final No meta No cotorra Directamente para la final Karin Bliss Tirando el level Representando a Black Dragon El level Karin Tirando el level Aquí Pelea de Amazonas Edenia en la casa Tirando el level Aquí Karin Miren como lo miden Que bien Karin Representando a su equipo Un poquito de lag Un poquito de lag El lag se impone A ver Miren como se cubre Karin Espero que no te saquen Uy La sacaron a Karin Bliss La sacaron a Karin Bliss El lag se impone Así es Tan bien que te va la pelea Quedó Weniston Aquí Así que Weniston Va a tener que elegir Si le da la pelea A Karin Se la da a él Porque él quedó ahí Ahora vamos a ver Que es lo que dice Weniston Si se da el punto O vuelve la pelea Vamos a ver Que dice Weniston Igual Es FT3 Esto Uy Se le fue a 248 A Karin Karin Si estás mirando El streaming No lo mires Directamente jugás No estés jugando Y estés mirando El streaming Porque si no No vas a poder pelear Saludos para Un low player La gente de chats Ahí Activo Disfrutando Este torneo Ya saben Que el que El que pierde Se va para su casa Esto es ronda Ronda luce Ronda perdedores El que pierde Se va para su casa Taza a taza Bueno Lo que van a tener que hacer Ganarle una Karin a Weniston Y que Weniston Te gane una Y pelea en la última Van a tener que hacer así Tremendo level En el torneo Calmano Si, si Mucho nivel Karin Dejate ganar una Y que Weniston Te gane una Y pelea en la última Ronda Los dos O la van a pelear Directamente la van a pelear La pueden pelear Porque iban uno a uno Así que Es lo mismo Es lo mismo Chance para ambos Throw salvaje Por parte de Karin Vaya para allá Yo entro con low Viene como le corta Karin Se le quería levantar Con el pelo La está reseteando Ahí Blue frame Presiona Infinita Con estas piernitas Ahí de De Jade Mucha presión Logra salir Karin Viene con los palitos Trata de entrar Con Overhead Weniston Se la va a llevar Se la lleva Ronda Para Weniston Nada Nada mal Ronda 2 Fight Viene con las pataditas Nuevamente Tiene que entrar Karin Vamos a ver Se levanta con el pelo Muy bien ese castigo Por parte de Karin Van 2 Viene con el command grab Amplifica Busca ese crossing blow Se levanta con el pelo Pro Chimblos Salvatias Quema ropa Pero es que Wey Levantamos con el pelito Buen castigo Viene con los gritos Lo castiga muy bien Con esa patada Nitro Otro pelo Loco más Un poco Sony Y se la lleva Weniston Con esa patadita Con brutality Nada mal Esto está 2 a 0 Muy bien jugado 2 a 0 2 a 0 Por parte Weniston Faxi lady Jade Sí Muy dura La Jade Muy muy dura Así es Para ganarle Al Koollao De Al Roy Que está Muy Roto Hay que Tener nivel Con esa Jade ¿Eh? Arranca Esto Mama El game Koollao Salvaje Por parte Karim Bleed Bueno Es un interactivo Este es Mirror J Mirror DJ Se acaba De quillar Karim Aún con vida Dice Aún Sigo Con vida Para mi equipo Demostrando El nivel Para Black Dragon Duelva Dash Dicen que Es la mejor Jade De Brasil ¿Eh? Peleando Karim Bleed Igual Igual Con la mejor Jade De Brasil Oh my god Viene con la pata de nitro Vaya para allá Respete D2 Y ya Dispita en inglés Ya la tenía la veada Crushing Low Se come El daño 47% Match Point Para Wedgistong Match Point Para Wedgistong Se intercambian Intercambian Golpes Ambos Ambos Fruin Miren como respeta Karim Miren como respeta Como se sabe cubrir Esta Jade Entra con Loverhead Da confirmación De Karim 28% De descuento Quiere tratar de entrar Quiere tratar de entrar Amplifica Crushing Low Salvaje Problemas para Karim 31% De descuento Nada mal Y falta Blow Aquí No Se viene Tarde No se da por vencida Karim No se da por vencida Vaya para allá Repete 32% De descuento A donde me va a tirar Fatablock A donde me va a tirar Fatablock Vamos a ver Quien se la lleva Miren como la esta La esta resistiendo Karim Y se la lleva Oh my goodness El level de Karim Blitz Tirando el level Con la mejor Jade De Brasil Black Dragon Igual Igual esta jugando Karim Blitz Miren como se adapta Karim Se adapta Tremendo Karim Al match Vaya para allá Miren como respeta Ahora es mi turno Dice Karim Blitz Ahora es mi turno Vaya para allá Respeta De dos y ya Venga para acá Patada Nitro Mejorada 22% De descuento Viene con la patada Nitro Nuevamente Vaya para allá Miren para allá Se la está llevando Karim Se la va a llevar Karim Que vamos a ver Si se la lleva Karim Presión infinita ¿A dónde me va a tirar Fanta Blue? ¿A dónde me va a tirar Y vaya para allá Repite Crushy Blood Black Dragon En la casa Tirando el level Le pone el número En la casa Y todavía Sigo con vida Dice Karim Oh my goodness No lo puedo creer ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A tu casa What the fuck Black Dragon En la casa Tirando el level Karim Oh my goodness Solamente voy a mandar Un emotico Miren Miren lo que voy a mandar Miren Miren Ahí está Ahí voy a mandar Ahí voy a mandar Otro Miren 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 No lo puedo creer Ahí mando Miren El level De Karim No Ya está El level De Karim Blizz Representando Black Dragon Para que me quede Sin garganta Me quedo sin garganta Me quedo sin garganta Voy a tomar algo Ahí está El level de Karim Ya tiene con los primeros golpes D2 Ya Vaya para allá Vaya para allá Respete Llama a la T Crush Lo que se viene Y se viene el flower Víctor Por parte de Karim Oh my goodness Miren con los palitos Tirando el level Tirando el level Karim Blizz Black Dragon en la casa Representando a Black Dragon Contra la mejor J Demostrando quien tiene la mejor J Karim Miren como respeta Ya conoce bastante el match Karim Blizz High level esto Ya es una pro Karim Blizz Miren como le pelea Vamos a ver CRUSHING BLOW SALVAGIO Aquí va a robar Vamos a ver como le responde No Dropeó el combo Le devuelve mi pata Blo Aquí va a robar Se la robó No lo puedo creer What the fuck ¿Por qué? Dice No lo puedo Vaya para allá Repete Dice Karim Blizz Repete ¿A dónde me va a tirar patanito? ¿A dónde me va a tirar patanito? ¿Me tiro el plus frame? Mira, mira, mira Mira como me cubro Dice Karim Blizz Vaya para allá Trata de entrar Presión infinita Con un hueito Presión infinita Miren como le está jugando Karim Blizz Vaya para allá D2 Buen rol Si no se comía Tremendo combo Miren como tiene Recontra La vía del match Karim Vaya para allá Patanito Mejorada Se viene el comba Se viene el comba No se queda No se queda atrás Karim Blizz Miren como le corta Ahí Trata de entrar Trata de entrar Karim Blizz No cotorra No cotorra Con la J Y Karim Blizz Viene el plus frame Tremenda pelea Pelea rota High level Y le corta El fantablo Se la llevaba Se la iba a llevar Buenito Y lo despide Con Fatality Muy bien jugado Karim Muy bien jugado Muy bien jugado La verdad Tremendo nivel De Karim Tremendo nivel De Karim Tremendo nivel De Karim Muy rota Karim Muy bien jugado Tremenda Tremenda pelea Una de las peleas Más rotas Del torneo Me encantó Me encantó Me encantó Muy buena pelea Muy buena pelea Felicitación a Karim Por el nivel Que tiene Tremendo nivel De Karim Tremendo nivel Ruin Joined Ahí está Vamos a actualizar Los Brackers Vamos a pasar Así quedaron Los Brackers Bueno 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 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vamos Vamos Con The Last Gamer Versus Weigstone A ver Déjame ver Cómo va Cómo va Esto Sí Muy bien jugado Muy bien jugado Saludos Saludos Desde el Sauna A Ken Varela Saludos Para Dark Knight Viste la pelea Dark Knight De Karim Bliss Tirando el level Con la mejor J de Brasil No Increíble Lo que fue Esa pelea A ver Con qué No No Muy bien jugado Karim No La verdad Que el nivel Tremendo Te divertiste Karim El torneo Te divertiste Te gustó No Lo reta Alto Boba Dar Knight Mañana A la tarde FT de Cerdo No Tremendo Tremendo Vamos con Sigamos con La ronda Luzer O vamos con La ronda Winner Como quieren Como quieren Chicos Ronda Winner O ronda Luzer Elija Como vamos Como vamos Winner Bueno Vamos con La ronda Winner Entonces Vamos con Winner Vamos con La pelea Rota Jack From Jupiter Versus Maya Pelea Rota El que Gana Pasa La final No El que Gana Ya sale Campeón De la ronda Luzer De la ronda Winner O no O no Bien, Darnay, ahí, moderador, viene ahí. Rota, Pantera, ¿eh? Muchas gracias por esa suscripción. Bueno, vamos con la pelita de Jack from Júpiter, ¿eh? Tremenda pelea, tremenda pelea rota esta. Bueno, vamos con la pelita de Jack from Júpiter. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Quién saldrá campeón esta noche? ¿Quién? 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 Es Leol, ¿eh? ¿Quién saldrá campeón? Sangre, sangre, dice Júpiter. ¿Estás sediento de sangre, Júpiter? ¿Quién saldrá? mira que tenemos nuestra peleita ariel tenemos pendiente esa peleita bueno si viene phantom team versus wasp fire brimstone tremenda pelea que le rota miren jackson jupiter se viene con su spunk y maya directamente con su main saludo para edder bahia que está activo ahí 28.000 espectadores saludos a todos espero que están disfrutando de este torneo roto lo denied top 8 vamos al game arranca esto está esperando el sekiro para el dueño eh está esperando el juego digital para el dueño vamos al game trata de entrar amplifica la barrita entra con el low trata de entrar buena madre otro saludo hace dos partes de maya buen castigo no se va a entrar aparte de jackson jupiter viene con el teleport amplifica breakaway entra con el low no se va a entrar no se va a entrar bueno cancel miren ese perfect log ahí aparte de maya llegaron mis controles y dice epa bueno avisa cuando jugamos ares Amplifica la barrita Break el huevo parte de Maya Esto es muy parejo, miren, está muy parejo esto Buen backdash para castigar Jack from Júpiter ¿A dónde me va a tirar Ese pata blow? Y la trae y se la lleva Ronda para Jack from Júpiter De Was Nada más Miren la barrita de cómo se llama Ahí de Jack from Júpiter Spawn Whatsapp ¿A dónde me va a agarrar Wampunis? Se levanta Tocando botones, Maya Uy, dropeé el combo en la esquina Nuevamente entra con 1-1 Entra con el low Jump from Júpiter Trata de entrar Buenos cogeos Forward 3-6 3-4-3-6 Trata de entrar Amplifica la barrita, nada mal Ya no sé ni qué es lo que estoy diciendo Ya está Lo tiene presionando en el corner Bueno, cáncer para salir la presión Entra con el low Problemas para Juffro Cúpiter Se la va a llevar más allá Y dice que esto está ronda por ronda 30.000 espectadores No baja de los 30 Esto, eh Uy, roto el torneo No baja de los 30 Entra con los primeros golpes Overhead Amplifica la barrita ¿A dónde me va a tirar Teleport? Dice Juffro Cúpiter Quería entrar con el back 2 Action blow Salvaje 29 Después de su come Con el T-Spawn ¿A dónde me va a tirar Teleport? Entra con el low Buen Procedaje para castigar Los fuerte y maya Tiene call cancel ahí Lo va a ir a buscar, eh Se levanta Levantando botones Amplifica Uy, dropé el combo Están un poquito en arriba Sus ambos, eh Así mismo Karin Leaves Que me den follow al canal Que voy a regalar Cervezas, eh Cervecitas Para entrar La presión de maya Vamos a ver La presión Entra con el low Mucha presión, eh Mucha presión Viene con el teleport Y se la lleva Con esa patadita Overhead Y esto se pone 1 a 0 Para Jab From Cúpiter Tremis Tremendo Nivel Tremendo Mucho nivel, eh Mucho, mucho Nivel A mí no me dieron Cerveza Dice Sop Sopitois Especialmente No No ¡Vamos a nadar! Se viene con su sub cero más ya, eh Va a tratar de Contrarrestar este spawn Está intratable, eh Lo congela, lo freiza Amplifica la barrita, 22% de esfuerzo, nada mal Un poco de sonido, vuelvo a arqueando Se levantaba con Sly, lo pastiga muy bien Jack from Jupiter Cowboy, valudo, muchas gracias por el follow Si la lleva Jack from Jupiter, tremendo nivel de Jack from Jupiter, eh Healer Shinnok, primera vez que participa Salud, gracias por el follow, Healer Shinnok Healer Shinnok en el canal, eh Muchas gracias, Healer Shinnok Bienvenido al streaming, amigo La gente de Brasil, eh La gente de Brasil Cronching blow, selvaje Entra con el overhead Más ya Otro overhead más Bienvenido, bro Gracias por el follow, amigo, eh La gente de Brasil Trata de entrar, entra con el load Tremendo, amplifica Y se la lleva Jack from Jupiter Para ponerse dos a cero Tremendo, eh Tremendo, eh Tremendo el ray, amigo Gracias por el ray Y... estilo Shinnok Tremendo, eh 69 mil espectadores en el torneo de hoy Muy roto, eh Muy roto ese... Es el ray Gracias que le he llenado por el ray, eh Brasil en la casa Scorpion Fire and Brimstone Esto está dos a cero A favor de Jack from Jupiter Soy Johnny De Argentina, amigo De Argentina Gracias por cerca de te Gracias, querido Shinnok ¡La familia! ¡La familia! La familia te agradece, querido Shinnok Brasil en la casa Muchas gracias Gracias Convoy Entra con el Overhead Directamente está con su main Amplifica la barrita ahí Viene con los Cancel Trata de entrar Jackson Jupiter Otra vez con otros Cancel Overhead Así es, miren los emoticos rotos de Pantera Ahí de la familia de Toxic Again Amplifica nuevamente Maya Miren ese daño lo está reseteando 30% de descuento Vamos a ver Trata de entrar Aquí tienen los Brackers, eh Aquí tienen los Brackers, chicos Para que vayan viendo Gran ventaja de vida por parte de Maya Entra con 1-1-2 Special Y se la lleva Ronda para Maya Que no Quiere irse a loser, eh No se quiere ir a loser Afterplay Emocionado Jack emocionado Amplifica Maya Breakaway por parte de Jack ProJupiter Entra con el Overhead Le Cancel en la cara Se está jugando MK, eh Se está jugando MK Así mismo Karimlis Estoy robando todo, eh Así mismo Eh Adril Mundo Estuvo en la colina rota Ahí de De Killers No Crush Un blow salvaje Quema ropa Amplifica Maya Miren ese daño 35% lo está reseteando Se ahorra El Crush Un blow Se le van a encontrar Tocando Batón y Jack ProJupiter 26% de descuento Peleó Eh Peleó Adril Mundo El Capitán de ahí De SoMortal Kombat Contra Killish No Estuvo muy buena Esa pelea, eh Jackie Brick Versus Kung Lao Vamos a ver Que se le lleva Viene con los Cancel Le pokea Sin miedo El éxito Vamos a ver Si logra entrar Miren como se está midiendo Lo mide muy bien Y se la lleva Y dice que esto está ronda Por ronda 46.000 espectadores En esta noche En este torneo Bloody Night Top 8 Nada mal Voy a entrar Bueno con los pokeos Quería buscar ese D2 Ahí Maya Voy a entrar Amplifica la barrita Ahí Jack ProJupiter Entra con el Low Vamos a ver Quien se va a llevar El juego digital Vamos a ver Quien se lo va a llevar Viene con los Cancel Trata de entrar Jack ProJupiter Vamos a ver Power 3-4 Amplifica ahí El Special Porque hace miedo Al éxito Trata de entrar Entra con el Low Se levanta con Wave Hub Down to Crossing Flow Se viene el año agrio Otro Overhead Más Doble Overhead Trata de entrar Amplifica la barrita Y se la lleva Jack ProJupiter 3 a 0 3 a 0 Muy roto Lo mandan para el Lucer Lo mandan para el Lucer Amaya Estaba ahí 50 y 50 Estaba esto En las predicciones 50 y 50 Quedan las predicciones Nada mal A ver Se la lleva 3 a 0 Muy roto Muy Muy roto Candidato De ganar el torneo Candidato De ganar el torneo Ahí tiraron los Brackers Tremenda pelea Así mismo Ahí di los puntos Pantera Bueno Finalista Jack ProJupiter Finalista Jack ProJupiter Ronda Winner Vamos con las peleitas Entre The Last Gamer Versus Wennington Semi-final Semi-final Loser Vamos con The Last Gamer Pelea rota Pelea rotísima ¿Cómo lo están pasando chicos? ¿Lo están pasando bien? Tremendo el torneo Muy roto Muy Muy roto Ahí está Cuéntenme ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué les parecen las peleas Rotísimas De esta noche? Qué nivel Qué nivel Qué nivel Vamos con The Last Gamer Ahí está F-T-3 chicos Suerte a ambos Y que la fuerza Nos acompañe Vamos al game El que pierde Se va para su casa Vamos que está esperando El juego digital Para el campeón Del juego digital Sikiro Lo está esperando Hola gente Somos Mortal Kombat Ahí Auspiciando El torneo Bloody Night Y dando El premio Al campeón Espera un cachito Ahí está Saludos Eloy Saludos amigo De la gente Supremo Warrior Ahí apoyando A A The Last Gamer Que está tirando el level El de las gamers Representando Supremo Warrior 44.000 espectadores Saludos a Ninja Killa A Sony Fox A Aquaman Sikander Que están todos activos Ahí en el canal A los más rotos Sonny Fox Están todos los chicos Ahí Mirando Este torneo A ver A The Last Gamer Si no puede entrar Que pasó Con The Last Gamer Saludos Eloy Saludos amigo No sé qué pasó A ver No se pudo conectar Bueno Vamos 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 a conectar Nuevamente Vamos a armarlo Nuevo Vamos a armarlo Nuevamente No hay ningún problema Salí de Wedgiston De la Ahí está Ahí se salió Ya Ya queda poco Para que termine esto Ya queda poco Ahí está A ver Vamos a ver El que gana De Yodo Se va directamente Para la final Contra Maya Final Loser Ahí está Ya tenemos Feral Feral Femme Capitán Capitán Tremendo, eh, 42.000 espectadores, se viene una milena, se viene una milena, entra con el overhead, se cura muy bien, lo castiga perfecto, The Last Gamer, apoyando con la gente de Supremo Guardian, eh, con la gente de Supremo Guardian, entra con el overhead, viene con las pataditas, problema, los combos, los resetean ahí a huellito. Vamos a ver, puede entrar, trata de entrar, The Last Gamer, gran ventaja de vida, busca ese punish, pero lo castiga muy bien Wengiston, trata de entrar, la confirmación, se la quiere llevar The Last Gamer, se levanta el control, Dark Knight en la casa, tirando la crema, eh, los emoticon rotos de Dark Knight, y se la lleva con ese pokeo, nada, nada, mal, arranca esto, bellísima la confirmación, nada mal, ronda para The Last Gamer, eh, que está roto con este cavan, tirando la crema, la real crema. Ah, shimlow salvaje, esquema ropa, la confirmación, viene con la corrida de Marte de Mortal Kombat, amplifica, los ganchitos, miren ese daño, 37% de descuento, y sigue reseteando, se la va a llevar, ¿Flower's Victory? Oh, my goodness. ¿Flower's Victory? ¿Por parte de The Last Gamer? Muy roto, eh, muy, muy roto este cavan. 1-0, eh, muy, muy roto. 1-0, eh, muy roto. Flower's Victory a Wagingstown, ni más ni menos, eh, se prendió fuego esto. Va a continuar Wagingstown con su Milena. A ver, no se da por vencido. Miren esos emoticons Ahí de Esos emoticons rotos ahí de Boss Behammer ¿Qué es lo que es un zorrino con anteojos? Ya está El león Arranca esto Miren con Sonic Muy fuerte Miren con el Sommet Grab 42.000 espectadores en esta noche En este torneo Bloody Night Top 8 Amplifica The Last Gamers Miren con la corrida Miren ese daño Roto el daño 38% Tranca 120 Miren con la corrida Con Punish Pidiendo el level con la gente de Brasil Muy buena onda la gente de Brasil Como se presta para el torneo Sino con la corrida de Las Gamers Amplifica La confirmación 30% de descuento Y se las lleva muy sólidas Con ese cierraso Muy roto de Las Gamers Bueno, buenísimo Eloy Buenísimo, buenísimo Avisar cuando esté en la limitación del sur Opa, está bueno Viene con la confirmación Wagingstown Nada mal Buen solto neutro Por parte de The Last Gamers Crush y Blow Salvaje Se viene el combo agro Uy, drope el combo Se viene con la corrida Nuevamente se viene otra corrida más Breakaway Presión infinita con este cabal Se levanta con un wake up Quería entrar Amplifica La ruedita Buen entero Por parte Wagingstown Entra con el Overhead Viene con Sonic Esto es muy parejo Viene con la corrida Se la va a llevar Se la va a llevar Se la lleva Y esto está 2 a 0 Por parte de The Light Gamer Que está remontando Como un dios Está remontando como un dios De Light Gamer Oh my goodness El level de la gente Supremo Warrior Ganso dice Vamos Wagingstown Dice Por la gente de Brasil Nada mal A ver como quedaron las predicciones 96% que gana The Light Gamer Contra 4% que gana Wagingstown El level Que nivel Llegamos a los 706 Seguidores Muy roto el canal Muy, muy roto Arranca esto Vamos en game Viene con la corrida De la Gamer Entra con un Overhead Un poco de Sonic Ahí Trata de entrar Wampuni Se levanta con Whitecap Así mismo Goddizan Muy roto el canal No, sin los salvajes Quema ropa Uy, dropea de nuevo La confirmación Pero lo sigue reseteando Con el Overhead Ahí viene con la corrida Viene con el Gat Nuevamente viene con la corrida Eh ¿Qué significa muy roto? Que Esta Que tiene mucho nivel Amigo Que tiene mucho nivel Ahí te voy a Te lo voy a escribir Mucho Mucho nivel Así Eso significa muy roto Miren con el Command Grab Power Dash Command Grab Quema ropa Que parte de Wagingstown Esto es muy parejo Vamos a ver ¿Quién se la lleva? Se viene la corrida Y se la va a llevar De la Gamer Y Max Point ¿Cuál es de la Gamer? De Supremo Warrior Y Level Con este cabal ¿Eh? Comandre a salvaje Con parte de Wagingstown Se cubre muy bien De la Gamer Que sonena Quema ropa Trata de entrar Presión infinita En el Corner Trataba de entrar Ahí con Lover Que se cubre muy bien Entre el combo Amplifica los ganchitos Ves que Wage 32% Ves descuento Por parte de De la Gamer Sigue castigando Wage Punish Viene con la corrida Amplifica los ganchitos Tremendo nivel ¿Eh? Miren como lo resetea Problemas Para Oh my goodness Me hice la lleva De la Gamer Y la defide Con Easy Corporation ¿Eh? 3 a 0 Para De la Gamer Easy Corporation Muy roto ¿Eh? Muy roto Con Fatality Rotísimo La gente Supremo Warrior Rotísimo Cabal Viene Oh my goodness Tremendo ¿Eh? Queda clasificado De la Gamer A la Final Loser Final Loser ¿Eh? Que se va a enfrentar Contra Maya Tremendo Tremendo El nivel ¿Eh? Online Rooms Join Ahí está ¿Eh? El ébol Vamos con El gran Final Loser The Last Gamer Versus Maya Ahí está ¿Quién será El finalista Que juegue Con Jack From Jupiter 41.000 Espectadores En este Bloody Night Top 8 El Libor Suerte Ambos Y que la fuerza Los acompañe Vamos al game The Last Gamer Supremo Warrior Versus Pantom Team Maya Vamos al docibi Dizida Darnay Tremendamente Gordo Cabeza Chata Arranca Arranca Esto Viene con los primeros golpes Muy agresivo Está tirando el level Está tirando el level De la NASA De la Gamer Oh my goodness Oh my goodness Problemas para Maya Está tirando el level Super Saiyajin Fase 4 De la Gamer Down Tu Crouch Y Claro Se viene con la corrida Con el castigo Oh me fica Se viene el daño agrio Daño agrio por parte de Maya 36% de descuento Vamos al game Viene con la corrida Nuevamente Lo está reseteando Y se la lleva Rondas para The Last Gamer Que está muy roto Rotardo Que dio esta noche Está oculto Los poderes De The Last Gamer Viene con el gancho Trata de entrar Problemas para este Scorpion Problemas para este Scorpion El level El level Trata de entrar Vamos a ver Con Punish Trata de entrar Forward 3 Forward 3 nuevamente Presión infinita por parte de Maya Miren como le cancela Entra con el teleport Vamos a ver Viene con los cierrasos Trata de entrar Perfect Glow No meta Perfect Glow nuevamente Viene con la corrida Ahí De The Last Gamer Lo está reseteando Lo está reseteando Maya Pero salvaje para Y dice que esto está Ronda por ronda El level Viene con la corrida Viene con los primeros golpes Ahí de The Last Gamer Miren como nos recetea Saltando ahí Muy roto Con ese salto del gas Trata de entrar Viene con la corrida Amplifica los ganchitos Más rápido De Mortal Kombat Muy lento 34% de descuento Gran metaje de vida Con parte de The Last Gamer Se levanta Con Teleport Maya Miren como Miren como se estudia Miren como se estudia Se levanta Well Punished Viene con el día Repite 20% de descuento Se levanta Se la va a llevar Y se la lleva Con la corrida The Last Gamer Para poner esto 1 a 0 El level Oh my goodness Tremendo El nivel De Last Gamer Revelación En este torneo Junto con Canin Bliss Revelación Maya Gap Aéreo Dice Gunsson Ayudándole a él Cabal The Bone Dome Round 1 Arranca esto Vamos al game Viene con la corrida The Last Gamer Muy agresivo Viene con los ganchitos Amplifica Problemas para Maya 31% de descuento Sigue castigando Y por qué hace Miren el éxito Maya Miren ese anti-aéreo Por parte de The Last Gamer Viene con la corrida ¿A dónde me va a tirar Si Teleport? Buen Punished Se levanta Con Waystar Y castigando Vamos a ver No se tiene que apurar No se tiene que apurar The Last Gamer Ya que tiene gran ventaja De vida Contra Maya Está buscando ese Crossing Blow Está buscando ese Crossing Blow Se la lee Muy bien Trata de entrar Problemas para Maya Y se la lleva Ronda para The Last Gamer Que está tirando La Creme Esta noche La Creme Arranca esto Viene con los primeros golpes ¿A dónde me va a tirar Ese Teleport? La confirmación Bellísimo 23% de descuento Porque a veces Crossing Blow Ahí del D2 Amplifica La barrita Maya Lo sigue reseteando Lo sigue reseteando Los problemas Con este Scorpio Presión infinita ¿Eh? Presión infinita Con Maya Se la va a llevar Se la lleva Muy sólido Muy sólido Se la lleva Ronda por ronda Trata de entrar De la Gamer Viene con la corrida Amplifica Bellísimo Esa confirmación Un poco rota 34% Óptimo De cabal ¿A dónde me va a tirar Ese Overhead? La verdad La verdad es que Lee todos los Overhead De la Gamer ¿Eh? Mientras una corrida Problemas para Maya ¿Eh? Problemas para Maya Se la va a llevar De la Gamer Se la lleva Y dice que está Dos a cero ¡Elevole! ¡Oh my goodness! Supremo Warrior En la casa Tirando el level De la Gamer Rotísimo En este torneo E-Levole Pero Puede tener su revancha De la Gamer Con Jack from Jupiter Ya que Jack from Jupiter En la primer pelea Lo mandó para Luzer Puede tener su revancha De la Gamer Puede tener su revancha Puede tener su revancha Si le llega a ganar a Maya De la Gamer Todavía Nada Está dicho Todavía Nada Nada Está dicho ¿Eh? Arranca esto Se le quería Levantar con la corrida Lo castiga muy bien Maya Por eso Lo bajé ¿Eh? Lo tengo que entrar Buen castigo Por parte de Maya El 24% de descuento Dentro de un overhead Blue frame La confirmación De la Gamer Lo sigue reseteando Amplifica Amplifica nuevamente D2 ala que quema ropa Por Punish Vamos a ver Trata de entrar Quería Quería entrar Y no pudo Ronda para Maya Se pokean ambos Trata de entrar Viene con la corrida El Gal Con el chato del Gal Nada mal Lo resetea Problemas Para Maya La confirmación 37% De descuento Se la va a llevar Se la quiere llevar De la Gamer Y se la lleva Y esto va a ser Max Contra de la Gamer Oh my goodness Max Para mandarlo A su casa A Maya La confirmación Viene con El Más rápido De Mortal Kombat 35% De descuento Se levanta Con Wake Up El Run Low Amplifica Maya Está por mandar A su casa No lo entiendo No lo entiendo Esto Amplifica De la Gamer Y se Stompe Armor Crush Un blow 35% De descuento Le pokea Trata de entrar Gran ventaja de vida Gran ventaja de vida Por parte de De la Gamer Vamos a ver Problemas Para Maya Y se la lleva 3 a 0 Oh my goodness 3 a 0 Para De la Gamer Lo acaba de dejar Afuera del torneo A Maya Muy roto Muy Muy roto Gracias por participar Maya Gracias por participar Se la lleva De la Gamer Rotísimo Bueno Se viene La Gran Final Online Runes Join Ahí está Así quedó El torneo Vamos a compartir Los Bracker Ahí está Nuevamente Tiene su revancha Ok Nuevamente Tiene su revancha De la Gamer Enseñor De la Gamer No Ten No Es Un Se viene Jack from Júpiter versus The Last Gamer. ¿Qué nivel? El de The Last Gamer. La verdad que me he sorprendido esta noche. Grand Final. Muy roto. Muy roto, sí. Muy roto. Rotas, rotas. El Ebol. El Ebol esta noche. Ahí está. Bueno, escuchen. Escuchen, chicos. ¿Esto? ¿Esto? FT5, eh. No cotorra. FT5 Grand Final, eh. Vamos al game. Para que la gente se lo disfrute. Grand Final FT5, eh. The Last Gamer versus Jack from Júpiter. FT5. El que gana, se lleva el juego, eh. Raiden. The Ugly. Suerte a ambos y que la fuerza nos acompañe. Vamos al game. Nos vemos, Agus Kill. Saluda, amigo. Gracias por pasarte. Arranca esto. Vamos al game. Gracias, Eloy, por esos bits. Gracias, Eloy, eh. Muchísimas gracias, amigo. 100 bits. Rotísimo. Arranca The Last Gamer. Grand Final. Mucha presión infinita. Muchísimas gracias, hermano Eloy, eh. Muchísimas gracias por esa donación. Amplifica Jack from Júpiter. Miren ese daño. 32% de descuento. Nada mal. Trata de entrar. Arranca esto. Gran metaje de video por parte de Jack from Júpiter. Viene con el Command Grab. Trata de entrar. The Last Gamer. Que la viene rimando de a poco. Crow salvaje para The Last Gamer. No se queda atrás. Este cabal. Buen antiaéreo. Y se la lleva. Ronda para Jack from Júpiter. El level. F-T-5, chicos, eh. El que gana. Se lleva el juego. Ok. Cierrazo. Y ya. Acá. El que gana. Gana, eh. Soneo. Y ya. Acá vale todo. Cangrejeada. Sony. Vale todo. Vale todo. Acá lo que importa. Ganar es ganar. Ganar es ganar, eh. Se puede sucio. No se puede sucio. Crash. No. Salvaje. Quema ropa. Dar Mitchell66. Saludos, amigos. Bienvenidos al stream. Grand Final, eh. Lo absorbe. 27% de jugando. Por parte de Jack from Júpiter. Lo absorbe nuevamente con el salto. Vamos a ver. Trata de entrar. Viene con los saltos ahí de la Gamer. Y se la lleva. Se la lleva Jack from Júpiter. Y esto se pone 1 a 0. 1 a 0, eh. 1 a 0 para Jack from Júpiter. Esto recién arranca, eh. Lindo Raiden. Dice. Toma nota, Dark Knight. Es el mejor Raiden de Brasil, eh. Así que, ojo. No es cualquier Raiden. O sea. Decís. Lindo Raiden. No, no, no. El mejor Raiden de Brasil. Así que ya sabes. Mirá. Ahí me dice Ganso. Raiden es el mejor Raiden de Brasil. Así es. Saludos para su lista de Europa. Que está activo ahí la gente de Brasil. Lo hago pollo. No, agarré. Bueno, instalate, instalate el MK11. Te programo una peleita. Money Match contra Jack from Júpiter. Noco Torre. Saludos, amigo. Hola, su lista de Europa. Activa la mejor Kitana de Brasil, eh. La mejor Kitana de Brasil. Su lista de Europa. Saludos, amigo. Ft-147. Entra con Loverhead. Viene con los primeros golpes ahí de LastGamer. El Evole, eh. El Evole de Dark Knight. Dark Knight también tiene muy buen Raiden, eh. Perfecto. No me encanta. Lo absorbe. El Raiden que tiene... El Raiden que tiene... Jack from Júpiter es similar al de Dark Knight, eh. Guarda. Viene con la corrida ahí de LastGamer. Lo castiga muy bien con ese Superman. Vamos al game. Saludos, bro. Bienvenido, Michael. Trataba de entrar ahí de LastGamer. La confirmación por parte de Jack from Júpiter. Que está tirando el Evole. Buena, Maye. Trou Salvatis se la lleva ronda para Jack from Júpiter. El Evole. Arranca de esto. Me gusta... Me gusta hacer los torneos con la gente de Brasil, eh. Son muy, muy, muy buenas ondas la gente de Brasil. Son muy buenas personas la gente de Brasil, eh. Arranca de esto. Los que juegan acá no son ningunos tóxicos. Son todos... Todos saludan. Tremendo, eh. Arranca de esto. Viene con las tierras y ya. Tierras y ya. Entra con Loverhead. Gracias por ese... Ese follow, Lili. Cromante. Gracias por ese follow, amigo, eh. Bienvenido al stream. Mucha presión. Trata de entrar de LastGamer. Viene con la corrida. No se queda atrás. No se da por vencido. De LastGamer. Grand Finals. Está jugando en mi K. Viene nuevamente con la corrida. Lo está reseteando. Trata de entrar. Trata de entrar de LastGamer. Vamos a ver. Ahora la ventaja para The LastGamer, eh. La ventaja para The LastGamer. Tiene todo a su favor, eh. Ya que tiene... Ya que tiene teleport. Le queda soñar y ya. Soneo y ya. Busca de ser. Viene con la corrida. Y esto está ronda por ronda. Muy rato de LastGamer, eh. Cuarenta mil espectadores. Regresa a todos, chicos. Ya llegamos a los 707 seguidores. El canal está que flota, eh. Boom para arriba. Esto está ronda por ronda. Le tiramos crema. Tire el antiaéreo. Buen salto neutro. Parte de Jackron Cúpiter. Entra con Loverhead ahí. Supremo Warrior versus Wasp. Y Levole, eh. Los más rotos del torneo. Breakaway. Trata de entrar de LastGamer. Qué nivel de LastGamer, eh. Qué nivel de la gente Supremo Warrior. Entra con el Low. Lo absorbe ahí con ese antiaéreo. Con los rayos. Nada mal. Entra con Loverhead. Viene con la corrida de LastGamer. Entra con el Low. Se la va a llevar. Y se la lleva Jackron Cúpiter para ponerse dos a cero, eh. Dos a cero. Tirando la real crema Jackron Cúpiter. El Lébol. Excelente bloqueo de Júpiter, dice Dark Knight. Así es. Toma nota, eh. Espera... Esperando su turno, dice Dark Knight. Así mismo. No, no, no. Él pega. Cuando pega, pega, eh. Así mismo. Cuando castiga, castiga. Respeta todos los golpes, todo. Pero cuando castiga... Castiga feo, eh. El nivel de Jackron Cúpiter. Vamos a ver. Y The Last Gamer también muy roto con ese cabal, eh. No se queda atrás. Por algo ha llegado a la final, eh. Buen troll por parte de The Last Gamer. Nada mal. Trato de entrar. Perfect Glow. No meta el nivel de The Last Gamer. Viene con el cast. Buen troll por parte de Jackron Cúpiter. El nivel, eh. El nivel. Trata de entrar. Vamos a ver. Un poco zoning. Lo absorbe ahí con los rayos. Buen antiaire por parte de Jackron Cúpiter. Viene The Last Gamer. Viene con los saltos. Trata de entrar. Gracias por ese follow, Kajer97. Gracias por ese follow, amigo, eh. Entra con el low Jackron Cúpiter. Gran ventaja de vida. Trata de entrar. Vamos a ver si busca el combat. Y se la lleva. Y se la lleva. Se la lleva. Ronda para Jackron Cúpiter. The Was. Bienvenido, bro. Bienvenido la gente de Brasil, eh. Bienvenido a todos. Tremendo. Tremendo nivel. Gam Schiga. Gracias por ese post, amigo, eh. la gente de gama y llega tremendo la gente de brasil bueno quiero por parte ya un peter a donde me va a saltar dice gran final gran final el pt 5 de las gamers versos ya 37 por ciento de descuento y se la lleva y esto está 3 a 0 3 a 0 el nivel tremendo el nivel tremendo tremendo la gente de gana y llega cabal thundercat así mismo como dice su lista de europa es casi difícil es casi imposible encontrar un raiden como el de jack from jupiter mira acá tenemos el raiden de hubo heavy que está muy roto y el de dar night guarda guarda con esos con esos raiden guarda con esos raiden de argentina que tenemos arranca esto vamos al game tendremos que hacerlo pelear lo podemos hacer pelear jack from jupiter versus cabos heavy que somos mortal komba perfecto la meta el nivel de jack from jupiter trata de entrar buen antiaéreo con ese raiden lo ve todo jack from jupiter sonido ya no se queda atrás no se queda atrás de las gamers es menos castigable así mismo gracias por ese por ese beat eh pantera muchas gracias por ese beat amiga gracias por pasarte eh espero que te haya te haya te haya gustado este torneo se verá en el próximo amiga ah el de tady el de tady también pero tady digamos ya lo abandonó tady está digamos afuera digamos de hay que ver hay que ver el el raiden de tady también está muy roto eh de black dragon así mismo arranca esto perfect glow no meta el nivel de jack from jupiter ¿te entiendes? perfect glow zoneo y ya perfect glow miren como maneja miren como maneja la distancia ahí jack from jupiter gracias pantera eh gracias por la donación perfect glow no meta eh no le queda otra no le queda otra que jugar a la distancia porque está muy roto este raiden eh muy roto ganar es ganar eh de las gamers vamos de las gamers poner el número en la casa trata de entrar uy tenía el tenía el próximo level del D2 no lo pudo no lo pudo aprovechar perfect glow miren está ahí el nivel y eso está 4 a 0 4 a 0 a favor de jack from jupiter a punto de salir campeón a punto de salir campeón jack from jupiter de este bloody night top 8 gracias por el follow solid jocada gracias por el follow bienvenido al stream ya llegamos a los ya les digo 708 seguidores no puede entrar si no puede entrar tiene que probar otro otro pj dice fabi es un trap es un trap Todavía sigo en el torneo, dice de la Gamer Todavía sigo por el juego Peleando por el juego Viene con la corrida de la Gamer Tirando el Lego Tirando la crema Supremo Warrior en la casa Vamos al game Buen troll por parte de Jackson Cúpiter Ya tiene el segundo puesto asegurado de la Gamer Muy roto, muy roto La gente de Supremo Warrior Representando a su equipo México en la casa Perfect love Me meta El Lego de Jackson Cúpiter Lo ve todo Ese Raiden lo ve todo Tiene que entrar Viene con la corrida de la Gamer Buena confirmación 24% de descuento Viene con los sierrita Viene con la corrida nuevamente Así tiene que jugar de la Gamer Así tiene que pelear Se la está por llevar Tiene que perder su turno Y se la lleva Ronda para de la Gamer De Supremo Warrior 45.000 espectadores En esta noche Cuarenta aéreo Nada mal Lo ve todo El Dark for Cúpiter Ese Raiden lo ve todo Trata de entrar ahí De la Gamer Viene con los cogeos Entra con el Overhead Tremendo Como le cambió La modalidad de juego De la Gamer Increíble No lo puede leer No lo puede leer Dark for Cúpiter Presión infinita Trata de entrar ahí Entre los Overhead Lo está resisteando de a poco Viene con la corrida Buen Punish Entra con el Low Amplifica la barrita 25% de daño Por parte de Dark for Cúpiter Viene con los cierras Ahí Miren como se le acerca Miren como se le acerca De la Gamer Tremendo Viene con el Blitz Disfrutando del torneo Viene con la corrida Va a subar Tiene que subar Tiene que subar Uy Lo estaba reseteando No lo puedo terminar De resetear Era tuya De la Gamer Forward Dash Y se la lleva Y Max Point Para Jack from Cúpiter Viene con los primeros golpes Ahí Jack from Cúpiter Bellísima confirmación 23% De cuento Buen Chato Neutro Presión Infinita En el Corner Problemas Para Problemas Para De la Gamer Buen Punish Viene con la corrida Se sobo Dice Pantera Así mismo No salte Dice Frank Destroyer Se bajará siempre Así mismo Gran metaje Viene con los saltos El canguro El canguro Lo ve todo Viene con el gas Valle para allá De dos Otro está de infarto Buen salto neutro ¿Quién se le va a llevar? Está por salir campeón Se le va Se fue la corrida Y se la lleva Su Eh Iba a decir Su lista de drop Jack from Cúpiter Campeón De este Bloody Night 5 a 0 5 a 0 5 a 0 GG Tremendo Campeón Campeón Del juego Digital Jack from Cúpiter Tremendo Felicitaciones 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 chicos Muy roto Adri ¿Con quién Con quién me comunico Para pasarle la cuenta A A A Jack from Cúpiter ¿Cómo le pasamos la cuenta? ¿El premio? ¿Tienes el Whatsapp De él? ¿Cómo es la cosa? No, no Tremendo Felicitaciones a Jack From Cúpiter Muy roto Tremendo Gracias por esa Suscripción Pantera Gracias por esos Beats Ahí amigo Erloy Tremendo Tremendo Todo Gracias a toda la gente Muy roto Muy roto Rotísimo Felicitaciones Ahí a Jack from Cúpiter Tremendo nivel No, rotísimo Rotísimo Muy roto Muy Muy roto Vamos a poner aquí El resultado Ahí está Muy roto Muy roto Así terminó Así terminó El torneo Gran campeonato Dice Su lista De Europa Muchas gracias Conmigo Sí, sí Contacto Directo Bueno Ahí vamos A estar contactando Aquí nos podemos Hacer Rai A ver Aquí nos podemos Hacer Rai Que esté jugando En Mortal Kombat A Raywin Vamos a hacer El Cont Vamos Para allá Gracias a todos Chicos Tremendo El torneo De nada Amigo Felicitaciones Ahí te voy A pasar El premio Gracias por participar Nos vemos todos chicos Hasta el próximo torneo Yo, Daredevil Gracias por ver el video Gracias por ver el video